Antes de empezar el programa, permitidme, escobuleros, que os recuerde que la Escobupedia regresa, los tomos de sabiduría sonoros vuelven el 24 de octubre a la aplicación de Podimo. ¿Que cómo se puede acceder a este spin-off de la escóbula de la brújula? Muy sencillo, descargas en tu móvil la aplicación de Podimo, la buscas en tu tienda de aplicaciones y, en principio, te suscribes por 3,99 euros al mes para acceder a su catálogo de miles de podcasts y audiolibros. Pero, si buscáis en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, vais a tener un enlace para poder suscribiros, para poder probar la plataforma completamente gratis, para escuchar la escóbula de la brújula, para escuchar la Escobupedia o todo lo que tienen en su catálogo. Así que recordad, muy pronto, la Escobupedia en Podimo. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Venga, vamos, rápido, que tengo ganas de que esto empiece pronto. Hola, Barcos, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, listos para aprender de nuestro invitado. Hola, David, ¿qué tal? Oye, ¿y por qué me preguntas eso? ¿No me estarás manipulando? Por Dios, por Dios. Seguro, ¿eh? A ver, esto, a ver, a ver. Hay que buscar alguna razón por qué me preguntas eso. Me da miedo. Muy bien. Hola, Juan Ignacio, todo, yo no sé qué preguntar. Hola, Juan Ignacio. Hola, aquí estoy. Vale. Mira, así, breve, cortito ahí al pie. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Anda, que tú. Fenomenal, ya sabes. Además, aquí con un gran maestro de la comunicación y, sobre todo, de la información. Y de eso vamos a hablar bastante en este programa. Eso es. Y la dejo la última para saludarla por un motivo. Hola, Seres Cool, ¿cómo estás? Hola, siempre bien, siempre a tope. Siempre bien, siempre a tope. ¿Me ayudas a presentar a nuestro invitado? Que todo el mundo sabe ya que es tu amigo, entonces, me ayudas. ¿Pero tú qué quieres? ¿Que me desmaye aquí en directo en la escóbula? Vale, bueno, pues vamos a ver cómo sale esto. Sí, sí, sí. Invitado que, además de amigo de Seres Cool, tal y como se proclamó aquí en la escóbula de la brújula, ya le conocéis de sobra, pero le presento, es coronel del Ejército de Tierra, colaborador habitual en medios de comunicación, por ejemplo, le veis mucho en Cuatro, en Cuarto Milenio, y autor de varios libros, como Así se domina el mundo, el dominio mundial, el dominio mental, y ahora nos presenta El Poder, una estratega lee a Maquiavelo, editado por Rosa Merón. Seres, salúdale tú, por favor, hazme el favor. Ay, Pedro. Qué alegría. Mira, me estoy haciendo la normal y todo en honor a Pedro. Así os lo digo. Muchas gracias por venir, estamos felices de tenerte aquí, y que Fran te ha presentado mal porque ha dicho libros, pero quería decir libracos. Ah, perdón, es verdad. Hola, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues, nada, encantadísimo de estar con vosotros, con todos vosotros, una vez más. Además, os echaba de menos, os lo he de decir, de verdad. Y como no, pues saludamos también a todos los escobuleros, a estos miles de fans que tenéis, seguidores fieles, totales, porque el programa lo merece, merece tener estos seguidores tan sumamente fieles. Estáis haciendo un trabajo desde hace ya muchos años, realmente magnífico, así que no me extraña que tengáis este número tan sumamente abultado de seguidores. Y como os digo, encantado y seguro que vamos a pasar aquí un par de horas fantástico, hablando de tantos temas que nos afectan a todos, porque todos estamos cada vez, aunque nos parezca mentira, mucho más manipulados, mal informados, desinformados, porque esas son las palabras que creo que te vamos a emplear más allá de informados. Bueno, pues ya ha hecho la introducción él, así que vamos a arrancar esta escóbula desinformada. El programa de hoy tiene muchas aristas, va a dar mucha tertulia que hablar y en ello nos introducimos, pero antes de hablar de manipulación en sí, que es el tema que hoy nos reúne, sí que te queremos preguntar por tu nuevo libro y algunas ideas respecto a él, Pedro. En este nuevo libro, en El Poder, una estratega lee a Maquiavelo, tú te fijas en las ideas de este gran personaje, del tema que vamos a hablar hoy, pero claro, la pregunta que te quiero hacer para abrir la tertulia es la siguiente. ¿Ha cambiado mucho la forma de entender cómo llegar al poder, cómo mantenerlo, cómo allanar ese camino a lo largo de la historia, desde los días de Maquiavelo hasta la actualidad? Si hablamos en el sentido de la voluntad humana, no ha cambiado en absoluto, porque al final hay que tener en cuenta que las personas, los seres humanos, seguimos sometidos exactamente a las mismas pasiones, las mismas debilidades, de los mismos pecados capitales, y uno de ellos, quizá el principal, es precisamente dentro de esa gran ambición, es el poder. ¿Qué significa el poder al final? El poder no es ni más ni menos que el ser capaz de imponer tu voluntad al resto. Y esto se da desde las relaciones de pareja, relaciones pequeñas de pequeños grupos, hasta llegar a los estados, estas relaciones geopolíticas que son de poder. Y lo estamos viendo todos los días, estas luchas, unos por no perder el poder que tenían, otros por alcanzar el poder que pretenden, y estas son las luchas en las que estamos actualmente inmersos. Y claro, y al final ese poder, una vez más, que significa que los demás consigamos que hagan cosas incluso en contra de su voluntad y de sus intereses. Ese es el verdadero poder, y eso no cambiará nunca. Eso es parte de la... es consustancial con el ser humano. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que cambia es la tecnología, el cómo se permite ejercer ese poder. Y uno de ellos, evidentemente, dentro de este mundo hiperconectado, es a través del ciberespacio, de todo lo que podemos llamar ciberespacio, o incluso el espacio electromagnético, para hacerlo incluso un poco más amplio. Y vemos cómo se ejerce ese poder, porque fijaros bien, hoy en día el verdadero poder es el ser capaz de controlar las mentes humanas. Es lo más importante de todo. Evidentemente está el poder económico, el poder político, íntimamente relacionados, que luego podemos ir desgranando, pero el gran poder es llegar a convencer a las personas de algo que tú pretendes, es decir, de que adopten decisiones o dejen de adoptarlas, simplemente a través de esa manipulación, de ese condicionamiento social, de ese aplanamiento de la sociedad, por así decirlo, de esa imposición muchas veces de pensamientos. Y es así como se consigue el verdadero poder. Porque una vez que tú consigues que las personas piensen lo que tú quieras que piensen, que no piensen por ellas mismas, sino que tú las estés pensando por ellas, evidentemente el poder es masivo, es absoluto. Y además es el poder perfecto, fijaros bien, porque si hablamos de imposiciones más físicas, pues a lo mejor puede haber rebeldía, puede haber reacción. Pero cuando estamos hablando de ese poder mental, es que la mayoría de las veces es que no nos damos ni cuenta de cómo se está ejerciendo sobre nosotros ese poder. Pero de una manera que es aplastante, de una manera que es total, que es de verdad que es dictatorial, porque además nos pasa tan desapercibida, que es que no hay reacción. Eso sí que es el poder absoluto. Ya estoy viendo manos levantadas en mis compañeros. A ver, ¿quién abre fuego? Juan Ignacio. No lo sé. Bueno, vamos a ver, Pedro. Has tocado en este libro, que me encanta, porque yo soy gran admirador de este escritor florentino, que fue además en su tiempo tuvo también sus dificultades y sus problemas acusados de traidor y un montón de cosas. Hablas de un tema fundamental que creo que no ha variado nada desde la época aquella de los grandes personajes del Renacimiento hasta ahora. ¿Qué es la persuasión? Sí, claro, verás. Entonces es que la persuasión, digamos que se llevaba menos a la práctica, piensa que estamos hablando de hace siglos, que como decía, ha cambiado muy poco. ¿Por qué? Porque era más impositivo. Porque además esa persuasión no alcanzaba al conjunto de la sociedad. Tú podías llevar a cabo acciones, pero que quedaban limitadas, por ejemplo, a las élites, realmente al pueblo en general ni siquiera le llegaba. Pero en cambio hoy en día es mucho más importante esa persuasión. Una vez más, es al final ese control mental, ese dominio mental, para de tal manera que consigan convencerte, persuadirte, lo que te decía, de que adoptes esas decisiones, que no adoptes decisiones, o que simplemente, mediante una anuencia total, permitas a las élites actuar a su capricho. Esa es la verdadera persuasión, que es como nos lo están haciendo hoy en día. Hay que pensar una vez más, que antes comentaba Ignacio, que claro, efectivamente Maquiavelo, porque al final lo que estamos hablando es de una actualización de la obra de Maquiavelo, de la famosa obra del príncipe. El príncipe. Lo que estamos hablando, claro, es de que esto lo vivió en sus propias carnes y conocía muy bien tanto la bondad como la maldad humana. El alma humana, en definitiva, lo conocía perfectamente. Por dos veces alcanzó la gloria y por dos veces acabó absolutamente desfenestrado y murió prácticamente en la pobreza ignorado por las élites. Entonces, claro, que lo conocía muy bien. Y también nos refleja la maldad, que es César Borgia. Y, por otro lado, pero fíjate, también nos habla de algo positivo. Yo en la obra he querido también resaltar las partes positivas, que quizás son las menos conocidas de ese Maquiavelo y esa frase del Maquiavelismo, o esa interpretación del Maquiavelismo, que es que también hay líderes buenos, que son los que tenemos que ser capaces de buscar, que seguro que los debe haber, que es, por ejemplo, el Fernando II de Aragón, es decir, el Fernando el católico, que no tenía nada que ver con otros príncipes de la época que eran muy despóticos, como correspondía también aquel momento. Entonces, claro, eso es algo a lo que también tenemos que aspirar hoy como sociedad, a ser capaces de perfeccionarnos y para perfeccionarnos necesitamos líderes verdaderamente buenos, buenos en el sentido de que sean competentes, sean eficaces, sean responsables, tengan vocación de servicio y sobre todo también, muy importante, muy importante, que nos ilusionen, que creo que es lo que nos falta hoy en día, tener líderes ilusionantes a los que nos apetezca seguir y creo que eso también es algo que podemos tratar porque creo que es uno de los grandes déficits que tenemos y sobre todo, fijaros bien, en los países democráticos, que nos falta detener y estamos viendo un contexto muy complicado en todos los aspectos para que os voy a contar de la geopolítica, pero también dentro del propio marco democrático que vemos que hay mucha gente muy desilusionada, muy desencantada con todo lo que está sucediendo, con escándalos sistemáticos que han conseguido persuadirnos, enlazando con lo que decía Ignacio, como que ya no pasa nada, parece que nos han acostumbrado a escándalo tras otro, nos han, no sé, desidrogado, hipnotizado, idiotizado, o es que no sé, o igual nos están echando algo en el agua y no nos hemos enterado, pero lo cierto es que hemos entrado en un estado de pasividad absoluto ante tantos estos escándalos. Yo muchas veces pienso que si Maquiavelo levantara la cabeza diría, pero madre mía, y luego me dicen a mí maquiavélico, con todo lo que está pasando en algunas sociedades democráticas. Está claro que Maquiavelo se lo ha tomado siempre como referencia, yo creo que ha sido mal leído, o sea, normalmente mucha gente cita al príncipe y no se lo han leído, de hecho se le atribuye una frase que él no dijo, que el fin justifica los medios, y es verdad que normalmente el gobernante, el líder, se intenta inspirar en líderes anteriores y sobre todo en las pocas obras que hay en este sentido. Estoy pensando en Sun Tzu y el arte de la guerra, estoy pensando en Clausewitz, por ejemplo, y también su forma de cómo se plantean las batallas y además cómo se domina a una nación y por supuesto Maquiavelo, que como tú bien dices sirve un poco de referencia no sólo para evitar quién era el mal gobernante, de hecho para que él se inspira, por una parte dicen que Fernando II de Aragón y otros dicen que César Borges, fíjate que dos puntos más contrapuestos, César Borges ya no creo que fuera el clásico líder en el que inspirarse, sin embargo Fernando II de Aragón sí que tenía mejor ese tipo de bondades que un poco remite a, si nos vamos más atrás, a lo que decía Confucio. Muchas veces cuando se habla del confucionismo no era tanto una religión sino más bien una filosofía. Confucio, personaje además que vivía en el siglo VI antes de Cristo, él era gobernador de una provincia, él era magistrado, él fue ministro, llegó a ser ministro de justicia y una serie de frases que él escribió estaban referidas para el buen gobernante, es decir, lo que tenía que hacer o no tenía que hacer y una de las cosas que decía Confucio que luego va recogiendo también Maquiavelo, fíjate siglos después, es que el príncipe, el jefe, el gobernante tiene que ser virtuoso porque tiene que dar ejemplo. Entonces yo creo que todo ese tipo de cosas las más bonancibles han caído en desuso y lo que se ha propuesto a partir de ahí de Maquiavelo es un poco el personaje siniestro para manipular a la sociedad. Ahora entraremos un poco en detalle en esas 10 estrategias de manipulación masiva y mediática pero claro, para eso hace falta saber que estamos manipulados y que estamos engañados y no es más difícil saberlo. Pero en tu caso y la pregunta que te hago en función ya no solo de este último libro sino también de los tres anteriores de la palabra dominar es reiterativa. ¿Es más fácil manipular y dominar a una sociedad, a un grupo que a un individuo? Sí, mucho más. Fíjate, efectivamente, es una pregunta excelente. Jesús, totalmente de acuerdo. Mira, curiosamente, fíjate, es que actuamos de manera diferente como individuos y como sociedad. Como individuos somos más borregos, esa es la realidad y es más fácil llevarnos además porque una vez que nos metemos como conjunto es que nos da miedo hasta expresar aquellos pensamientos en los que estamos incluso plenamente convencidos. Recordemos que esto es lo que se llama ya la espiral de silencio cuando nos da la sensación o nos hacen creer tener esa sensación de que todo el mundo opina de una manera determinada es precisamente las estrategias de manipulación que veremos cómo se hace que esto ya lo inventó y ministro de la propaganda efectivamente. Pero es que se sigue aplicando exactamente lo mismo curiosamente. Claro, entonces las personas nos da miedo opinar contra la corriente mayoritaria porque no van a decir este es un friki este que se creerá es más visto que los demás o simplemente te van a lanzar todo tipo de ataques despiadados porque hoy en día y lo estamos viendo en las redes sociales no te puede salir de ese mainstream de esa corriente porque es que te destroza que además luego veremos que esto está totalmente organizado no penséis que esto tampoco es por casualidad ni mucho menos pero si te has hablado de un tema muy interesante efectivamente esto Clausewitz porque todavía Príncipe de Maquiavelo no es complicado de leer pero yo me pregunto cuántas personas de verdad se han leído el arte de la guerra completo de Clausewitz porque es mucho más árido las cosas como son entonces pero efectivamente yo he intentado reinterpretar no solamente buscar no solo esa parte negativa que podía haber en el Príncipe sino también todas las partes positivas tú lo has dicho muy bien Jesús como también el Maquiavelo te habla de cómo debe ser el verdadero líder cómo se debe preocupar de sus subordinados de su pueblo cómo debe atender a su vida y a su hacienda cómo no se debe nunca ir contra la honra y la virtud de las personas es decir respetarles que al fin y al cabo incluso habla de no sacrificarles a base de impuestos es decir digamos bien que tiene también una lectura muy positiva que yo evidentemente abundo sobre ello y aprovecho para expresar cómo hoy nos gustaría que fueran verdaderamente nuestros líderes en todos los aspectos que yo pongo épica, estética todas estas cosas que al final también son interesantes que un líder debe de tener un líder con lo que hablamos debe no solamente serlo sino que además parecerlo entonces esto es muy importante y luego con el tema de Confucio efectivamente que hoy en día muchas veces cuando no entendemos nosotros esa vida oriental o esa manera de entender la vida oriental es que efectivamente el confucionismo más que una religión es una filosofía de vida de cómo se debe comportar la persona a lo largo de todos sus actos y durante toda su vida y efectivamente entre ellos por ejemplo el respeto a la sociedad el subordinar lo individual a lo colectivo el respeto a la familia a los mayores algo que por cierto está utilizando China con mucha habilidad porque China sabe que tiene un pueblo el último dato que he visto están hablando de 1450 mil millones de habitantes entonces claro para aglutinar de alguna forma ese pueblo están peleando básicamente dos herramientas por un lado el comunismo que lo acabamos de ver en el último congreso es que no tienen ningún reparo en anunciarlo así pero por otro lado también están utilizando esa religión religión como filosofía de vida es decir potenciando ese confucionismo porque saben que tienen que tener elementos aglutinadores para que esa sociedad no se desmembre una sociedad que también tiene problemas como todo el mundo como todos los países y que además también tiene una cierta heterogeneidad por así decir no es completamente homogénea pero sí ya digo que podemos hablar de tantos temas pero no no y van a salir bueno os dejo que me preguntes hablo ya las dos horas bueno bueno para eso eres el invitado pero ya iremos repartiendo el juego David no pero fíjate han ido apareciendo una serie de nombres y de diferentes épocas y sí que me gustaría sacar un poquitín a colación un nombre además como contrapartida a cosas que se han estado diciendo todos conocéis la república de Platón en el libro sexto él ahí cuenta de que precisamente los filósofos deberían ser digamos a diferenciar digamos del vulgo del pueblo que carece de esa cultura o que incluso tiene todas esas cosas negativas como pueden ser bueno pues el afán de conseguir más dinero el de conseguir otros bienes etcétera etcétera de caer en todas esas trampas el filósofo en contrapartida sería la persona adecuada primero porque pensaría todas esas formas de actuar lo mejor para el estado como él planteaba y por otra parte bueno pues ahí es donde me gustaría preguntarte Pedro a diferencia del príncipe digamos lo que Maquiavelo presenta en el príncipe y que tú bueno recoges y además bueno redimensionas con tus propios pensamientos y tus propias bueno pues elucubraciones al respecto ¿cómo ves la opinión de Platón al respecto? o sea de que los filósofos por ejemplo a diferencia de que las sociedades están mal vistos y ya estaban mal vistos entonces que fueran las personas adecuadas para llegar a un país y no empresarios y políticos etcétera emplea por ejemplo un símil que es muy interesante es muy ilustrativo imagínate que tú vas en un barco y solamente hay uno que sabe pilotar el barco claro todos se ponen de acuerdo y dicen yo quiero opinar o yo también tengo derecho a pilotar el barco pues yo lo llevo un rato el otro lo lleva un rato y ¿cómo termina el barco? pues estallándose contra evidentemente contra los arrecifes eso es muy interesante mira lo primero que teníamos que ser conscientes es de que a lo mejor no todo el mundo puede ser alto dirigente es decir que necesitamos a personas muy capaces en todos los planos y a lo mejor hay que buscar otras fórmulas y aprovechando si me dais esa oportunidad precisamente el día 23 de noviembre aparecerá si Dios quiere mi nuevo libro también publicado por Ariel del Grupo Planeta en el que es un libro muy revolucionario en el que hablo de todo esto es decir yo creo que ahora mismo las personas y muy especialmente los jóvenes se lo digo para ser yo creo que necesitan una gran revolución la revolución pacífica por supuesto pero necesitan cambiar todo pero desde el principio es decir ahora mismo no puede ser que esté la juventud con un gran desánimo una desilusión eso que no puede independizarse que no puedan tener hijos es decir una situación terrible pero es que además con muy pocas perspectivas de mejora y además normalizado perdona Pedro y además normalizado que es lo peor es que esto necesita una refundación pero desde el principio y la primera refundación aparte de la educación de muchas más cosas la primera refundación es que nos dirige evidentemente es lo que te os decía que es que tenemos que ser mucho más exigentes que creo que no lo somos es decir esto no es un juego tú cuando pones en manos de una persona tu vida y tu hacienda tienes que ser consciente de lo que estás haciendo es decir tampoco lo puedo decir es que qué mal lo hace no perdona es que somos nosotros los que estamos eligiendo los ciudadanos tenemos que ser muy conscientes de lo que hacemos y evidentemente esto pues enlaza lo que te digo sobre todo el libro lo he hecho muy pensando abro constantemente incluso he sacado una carta que podría escribir cualquier joven a nosotros a los que tenemos la obligación de refundar este mundo y claro pensando en todo momento en esta juventud es decir qué estamos dejándole qué le estamos dejando qué herencia van a recibir qué futuro van a tener es que no van a poder ni ser muchos de ellos ni clase media o sea es que ya no te digo que es que vayan a ser clase alta o que vayan a tener es que no van a poder ser ni clase media y por eso ya digo que el libro es muy revolucionario sé que me van a dar pero ya estoy acostumbrado por todos los lados pero yo creo que el que precisamente y hablo es que no quiero desvelar mucho más David pero hablo precisamente de cómo debería ser una democracia sin perder la democracia pero una democracia mejorada una democracia un liderazgo muy mejorado clarísimamente y sobre todo pues a partir de ahí todo lo demás todo lo que podéis imaginaros desde eso la educación la sanidad no sé qué las pensiones todos los problemas que os podéis imaginar sociales están reflejados en el libro y eso que me quitaron me quitaron cintas porque a mí siempre me gusta hacer ese análisis basado en datos creo que tiene más de 60 referencias pero si será si será por ideas y por libros Pedro que voy yo 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 oye por alusiones lideres a ser y no se me olvida que Marcos también quiere hablar lideresa por favor es que me lo habéis dejado votando porque mira antes hablábamos bueno y luego vamos a hablar también pero lo de hay un dicho que en euskera que es lo que tiene nombre existe y lo que está pasando es muy importante los libros que escribe Pedro para ponerle nombre y saber que está ocurriendo porque si no le damos porque si no le damos esa magnitud y esa realidad no somos conscientes de que pasa en cuanto al tema de la juventud que es muy bonito que yo pertenezca a esa juventud porque a mí todavía me dicen señora los niños por la calle pues en línea de lo que comenta David de los filósofos y muy en línea con lo que has dicho tú Pedro de Confucio a la juventud como nos ven en plan bueno de Confucio no lo vais a enterar pero os voy a entrar por los filósofos griegos han cogido el estoicismo han sacado tres frases han hecho 40 memes y lo que el estoicismo que es precisamente lo contrario que se está predicando ahora porque el estoicismo consiste en que tú eres dueño de tus emociones o sea pero eres tú el que hace ese trabajo y eres tú el que tiene el poder sobre tus emociones lo han convertido en memes y ahora parece que es todo Mr. Wonderful y tenemos que sonreír ante todo lo que nos venga ¿qué se consigue con eso? lo que hablábamos en otro programa también de la indefensión aprendida en plan bueno la vida viene como viene y yo me la como no hombre no imagínate si hicieran eso los franceses si hubieran hecho eso con la revolución francesa pues lo que haya o a lo mejor estábamos todos hablando alemán o sea quiero decir están capándonos la capacidad de revolvernos y de decir no estoy de acuerdo con esto porque también te están mermando desde el punto de vista de bueno los filósofos estoicos decían que meme no no vete a la fuente vete a leer la fuente y por eso es tan importante cuando Pedro habla de citar las fuentes porque ¿cuántos libros hay y cuántas plataformas del infierno sacando frases de contexto o como hablábamos en el anterior programa gente que se piensa que 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 era pacifista porque decía evita la guerra no no yo lo hago yo no es que evite la guerra porque sea pacifista es que me ahorro hombres no os líéis o sea quiero decir que el problema que y esto en nombre de la juventud el problema que está teniendo también es que hay un bombardeo de información que bueno eso seguro que lo hablamos dentro de muy poquito cuando deis paso a la manipulación el bombardeo de información ahora es con las redes sociales que comentaba Pedro brutal y ahora súper peligroso porque hay plataformas como por ejemplo la de Virreal que ya es como un paso más del que joven eres no conozco esta plataforma pues es un follo el Virreal es peligrosísimo para mí que soy una señora croqueta porque es una red social que ha salido todavía más nueva que TikTok que todavía premia más la inmediatez y que básicamente te ama extra porque es una aplicación que te dice ahora mismo publica una foto de lo que tengas delante y un selfie o sea tú te estás geolocalizando a ti mismo gratis que eso es algo que antes se pagaba muchísimo para que te dieran esas flotaciones esa minería de datos ahora lo estás haciendo tú gratis y encima estás dando una cantidad de información personal gratis y a lo loco que tú no sabes quién tienes cerca entonces ese es el gran mal de las redes sociales exacto pero claro pero es que encima ¿sabes qué pasa? que el mensaje que se da a la juventud porque yo aún soy bisagra o sea joven del todo tampoco yo ya le he dado la vuelta a la pata de jamón joven 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 no soy joven 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 no soy ¿vale? soy semi joven pero sí que soy la generación bisagra entre los que hemos visto cómo con esfuerzo podías empezar de botones en un hotel y acabar de director por el conocimiento por la experiencia por el esfuerzo y los que da igual que tengas siete idiomas que te quedas en tu casa porque no vas a hacer nada ¿no? o sea estoy justo en medio he visto esa bisagra y los mensajes que se nos lanzan a mí los mensajes que estoy recibiendo ahora como parte de la juventud oficial los llego a recibir con 20 años y a mí me destrozan porque es que los mensajes constantes es da igual lo que hagas que no y lo peor es que se refuerza con un sistema de recompensa automática que te dan las redes sociales entonces tu cerebro tiene el sistema de recompensas copado con las redes sociales que es lo único que te hace feliz porque cuando sales a la entre comillas vida real pues no te comes un colín y entonces pues qué pasa que buscas referentes y a dónde llegas pues al meme porque porque es fácil y rápido las redes sociales claro pues ahí están los filósofos estoicos en un meme pues así nos va maricarme me encanta que Pedro estaba tomando notas según sí es un diagnóstico seguro era lo tengo casi todo reflejado en el libro anterior en el dominio mental mira hay precisamente lo que hablo una frase que a mí me pone muy nervioso cada vez que la oigo es decir es lo que hay ¿cómo que es lo que hay? pero si el pueblo español que siempre hemos sido luchadores y de repente hemos entrado eso es un estado de pasividad digo pero ¿cómo es posible? es decir pues es lo que hay no, no, perdona pues habrá que buscar otras soluciones habrá que buscar otras salidas y efectivamente como lo que decías Sun Tzu se ha interpretado aquí de una manera absolutamente incorrecta todo el mundo dice no, si es pacifista porque eso el mejor general es el que no entra en combate no ha entendido nada el mejor general que se prepara tiene un buen ejército potente por lo tanto ejerce una buena disuasión ejerciéndolo como demostrando que tiene la fuerza que tiene la voluntad para emplearla porque así es como se ejerce pero eso de que sea pacifista en absoluto vamos es enseñar músculo totalmente es un error total la famosa frase si quieres la paz prepárate para la guerra es que se ha dado la vuelta completamente y luego fíjate el tema lo que decías es efectivamente la inmediatez porque saben que ahora todo lo que a los 3 segundos o 4 segundos como máximo no nos ha traído ya pasamos a lo siguiente incluso el propio TikTok que dura 15 segundos como los 3 primeros segundos no te gusta y ya estás al siguiente de una manera absolutamente compulsiva y luego entramos en la entrega de datos de la manera más inocente del mundo o sea tanta ley de protección de datos y aquí todo el mundo quejándose pero si estamos aportando datos de manera constante datos que son valiosísimos que mueven cientos de miles de millones de euros al año datos que luego se empleen contra nosotros mismos datos porque se utilizan de manera de temas económicos o por cuestiones políticas por ejemplo para mandarnos luego mensajes para condicionar nuestro voto o para mandarnos por ejemplo de manera casi compulsiva repetidamente los votos de cierto partido a casa por correo para que votemos por correo es decir esto está todo organizado y en cambio estamos aportando datos de manera constante 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 es una cosa terrible y luego efectivamente las recompensas es lo que se llama la dopamina digital entonces que es lo que se emplea para que sabiendo aquello que a ti te gusta porque fijaros bien vosotros si seguís que os digo yo a 100 personas en las redes sociales por ejemplo nos llama la atención de que solamente os aparezcan los mensajes de ciertas personas y de los otros como que no los seguís porque al final saben es que aunque aunque fijaros bien aunque no interactuáis vosotros mismos en las redes sociales el mero hecho de saber a quién seguís y a qué pasáis más tiempo viendo sus mensajes ya estáis aportando mucha información sobre vosotros y entonces ya a partir de ahí el algoritmo os va a mandar más veces aquello que sabe que os gusta incluso noticias que están especialmente dedicadas para vosotros porque lo que se trata es de que paséis más tiempo aportéis más datos cuanto más datos aportáis más os mandan mensajes personalizados y habéis entrado en la trampa porque os gusta y estáis recibiendo esa dopamina digital claro eso Pedro es lo que llaman el filtro burbuja filtro burbuja que se establecen los algoritmos que es lo que llega un momento en el que entramos en un círculo vicioso en el que en el cámara de resonancia David sí pero además es que desaparece el pensamiento crítico hay un podcast desaparece el pensamiento del New York Times que se llama se lo recomiendo a los escobuleros si lo quieren escuchar se llama The Rabbit Hole la madriguera el agujero del conejo que habla precisamente de cómo los algoritmos de las redes sociales te acaban llevando a ese tipo de contenidos extremistas busques lo que busques o sea a lo mejor estás escuchando música y te acaban llevando poco a poco hacia ese lugar me queda Marcos no me olvido de ti Marcos sí no bueno ya me he quedado muy atrás casi se han contestado muchas de las dudas que yo tenía por Sere y por Jesús que ha hablado de Confucio Sere de los filósofos y claro me estaba planteando por ejemplo en el prólogo del libro que aparece una mención al cerebro reptiliano del que el príncipe tira de él para justificar que bueno el hombre de por sí es malvado es decir ya da por sentado de que es malvado y luego como contraposición estamos hablando hoy yo quería hacerte mención de la filosofía budista que es también una filosofía como el confucionismo no es una religión te dice bien claro te dice bien claro bueno juega con los con el contexto del altruismo de la solidaridad de la bondad etcétera contra tus semejantes y te dice que para que tú ganes todos tenemos que ganar entonces eso como contraposición me acuerdo como contraposición fíjate una intervención que hizo Edward Ponset el famoso científico divulgador divulgador que le hubiera gustado asistir a ese momento de hace cientos de miles de años voy a los orígenes en las que un ser humano se enfrentó a otro y pensó tú que me vas a hacer la puñeta o te vas a asociar conmigo para un fin común entonces creo que esto que estamos hablando de las personas maquiavélicas de que eso lo llevamos en el ADN la territorialidad lo que son las pasiones el tener en fin actuar como animales que estamos actuando como seres animales que estamos dibujando nuestro territorio y aquí mandamos nosotros y luego buscamos nuestros aliados como tú vienes dices en tu libro que arrastran nos arrastran los poderosos nos arrastran para cumplir sus fines y luego nos tiran como un pañuelo después de haberlo de haber sido usados entonces claro fíjate y tú mencionas en un momento determinado si maquiavelo levantara la cabeza hoy se quedaría horrorizado también volviendo atrás ya en las tablillas cuneiformes se decía ya nada es como antes los políticos son corruptos ya no es tal ya no es cual estamos hablando de 3000 años antes de Jesucristo eso me consuela pero date cuenta nada nuevo bajo el sol fíjate lo que te he dibujado vamos hacia un precipicio en el que la tecnología nos va a abocar pues esto a lo que estamos hablando pues a todo lo que es el terrorismo las fake news la desinformación el ciberespacio la injerencia en los procesos electorales por el morro por la patilla vamos o sea que yo hago una injerencia en los países para manipular la guerra de los alimentos la guerra económica todo eso no me extraña que a nuestros jóvenes a nuestros hijos nos vayan vamos estén en el más absoluto desánimo estamos en realidad Pedro ante ese precipicio que va a dar lugar o bien a otra cosa o bien a que esto se vaya a la porra evolución o revolución bueno pues es que has combinado muchas cosas muy interesantes que nos darían también para estar hablando muchas horas mira lo primero efectivamente nosotros pensamos seguimos pensando como occidentales que somos el ombligo del mundo que nosotros somos los que tenemos razón que el resto están equivocados y pensemos que nosotros somos una gran minoría minoría él piensa que si hablamos de este mundo occidental en su extensión más amplia podríamos estar hablando de unos mil millones de personas en el mundo hay otros siete mil millones de personas que se dice pronto ¿verdad? y que además que piensan muy diferente de nosotros con transpiraciones con incluso con estructura mental también muy diversa efectivamente y para nosotros fíjate que ahora mismo aquí sabes que muchas personas dicen no para estar bien lo primero tengo que ser yo luego yo y después yo ¿no? eso es es muy normal ese individualismo ese materialismo cosa que en otras partes del mundo no es así lo que comentábamos esa subordinación del individual a lo colectivo ¿no? y que efectivamente ellos entienden que para tú ganar tenemos que ganar todos o sea decir no basta con que yo gane o que yo sea mejor que los demás ¿no? cosa que a nosotros aquí nos cuesta mucho entender entonces sé que son filosofías una vez más de vida que ni siquiera son ideologías políticas filosofías de vida que no encajan con la nuestra que no son mejores niveles que son muy diferentes y luego con respecto a lo que tú decías es un tema muy complejo porque desde luego ahora mismo quizás no somos plenamente conscientes pero bajo mi punto de vista estamos en un punto de difresión histórico estamos viviendo un momento histórico de una ruptura del mundo tal y como lo conocíamos en el orden geopolítico en el orden geoeconómico porque podemos estar hablando durante muchas horas vemos como se han establecido dos bloques que ya claramente diferenciados cada vez mucho más se ha acusado esta diferenciación entre estos bloques que además un enfrentamiento más enconado y tenemos que ver simplemente los discursos oficiales o los documentos oficiales muy recientemente como sabéis se ha publicado la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y lo dice bien claro es que además lo dice con rotundidad pensar que se lo dice que el gran enemigo y además con palabras muy duras es Rusia y es China fijaros bien que así como otros países que hasta ahora eran grandes enemigos que Corea del Norte Siria pues eso se menciona una vez tres veces cinco veces y luego resulta que vas a Rusia y se menciona 71 veces nos sigue diciendo que no hay un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos es que solo tiene que verse la estrategia de seguridad nacional pero es que llevamos ahora mismo las declaraciones de eso de Xi Jinping en la última cumbre del Partido Comunista claro y el Partido Comunista Chino y solamente hay que leerlo de decir es exactamente lo mismo estamos asistiendo a una ruptura del mundo a un un enfrentamiento entre bloques que pensamos que no íbamos a llegar aquí hasta no hace mucho tiempo decíamos hombre tenemos problemas tan importantes en el mundo que son comunes que es el cambio climático que si las pandemias tantas cosas decíamos hombre vamos a unirnos más vamos a ser todos mucho más coherentes vamos a empujar en el mismo carro todos a la vez y en cambio lo que estamos viendo es todo lo contrario y esto sí que es muy preocupante Marco es que desde la era Gorbachev parecía que esto ya había acabado y la guerra fría etcétera etcétera y la nueva película cambia mucho cambió mucho porque verás qué es lo que sucedió claro en aquel momento se queda un mundo unipolar dirigido por Estados Unidos sin adversarios de ningún tipo que por cierto no había pasado nunca a lo largo de la historia todos los imperios por así decirlo siempre habían tenido adversarios en la tierra en el mar o en los dos escenarios a la vez y aparte hay otros escenarios pues como estamos hablando el espacio el ciberespacio y hasta el dominio mental que muchos ya le dan como el quinto el quinto campo de batalla pero claro es que de repente esto se ha acabado o sea tenemos que ser conscientes de que eso se ha acabado entonces qué es lo que le están diciendo estas otras grandes potencias que en cierto modo como es el caso de China ya están en muchos ámbitos más adelantadas que el propio Estados Unidos y que hay una pelea y lo mismo es que solo tienes que leer la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos es que te lo dice bien claro lo que llevamos diciendo muchos de hace tiempo es que ahora te lo pone ahí eso negro sobre blanco entonces esa es la gran la gran preocupación Marcos porque al final en estas situaciones quien pierde y lo estamos viendo pierden los ciudadanos fíjate en la situación que ahora mismo está en Europa una vez más aquí como estamos dormidos no pero fíjate en las manifestaciones que ha habido en París en Praga en Viena por supuesto en el Reino Unido que fíjate en la situación que tiene tan terrible es decir que ojito con lo que estamos jugando que aquí hay mucha alegría mucha tontería mucho inocente que con palabras pues bajo mi punto de vista muy sensatas políticos que parece que solamente le echan más leña al fuego en vez de estar hablando de buscar soluciones que yo no encuentro a nadie que me esté dando soluciones solamente está diciendo si tú me atacas yo te atacaré más pues no si tú me atacas más yo te atacaré incluso todavía mucho más entonces pero es que yo no veo a nadie que esté diciendo no no mira vamos a buscar una solución porque se pueden encontrar soluciones si se quieren y esto me preocupa me preocupa profundamente Marcos porque fíjate yo el pronóstico que hago que si todo sigue en esta línea en Europa a partir de mitad de noviembre lo vamos a pasar muy mal francamente bueno esperemos que no sea así Pedro ahí sabes que nos gusta ser optimistas no lo salves que China por ejemplo ya da orden que ya lo sabíamos de que por ejemplo todo el gas natural licuado que se vaya para ellos claro evidentemente estamos en esa guerra pues si nosotros no nos llega por los gas seductos no nos llega en forma de gas natural licuado pues lo vamos a tener francamente complicado y ojito que aquí oye en España tenemos la gran suerte de que habrá algunos que digan oye mira yo vivo en Marbella y lo más que no va a pasar es que saque el bañador de invierno pero ojito que a partir de eso de mitad de noviembre en Europa empieza a hacer mucho y además es verdad que hablas de una serie de prácticas y de problemas que son comunes no sólo en el mundo globalizado en el que vivimos sino también a lo largo de la historia como bien habéis indicado desde épocas muy pasadas porque eso nos lleva a una serie de principios comunes a todas las prácticas de las que estamos hablando que vamos a enumerar y a analizar a continuación porque en Así se domina el mundo Pedro uno de tus libros recoges un decálogo sobre las prácticas de la manipulación que corrígeme si me equivoco ya que hablabas de fuentes no es original tuyo sino que lo importas al libro ¿no? de otra fuente Sí es en el libro en el dominio mundial Ah en el dominio mundial lo he dicho así en el dominio mundial pero fíjate es muy curioso porque además todo el mundo cree que estas de estas 10 estrategias de la manipulación mediática son de no anchos para que veamos si estamos desinformados y manipulados que es que ni siquiera son suyas pero ha trascendido lo que antes decía Sere que muchas de estas frases de famosos que las repetimos muchas veces como loritos y resulta que no las dijeron nunca alguien se las ha inventado las dijo todas Paulo Coelho la repetimos por ejemplo de Churchill la mayoría de las frases no las dijo jamás Einstein se la atribuye en casi todas Einstein pues efectivamente y es muy interesante porque a pesar de que ya tienen su tiempo oye es que se repiten pero vamos es que parece que nos acaban de decir o sea las acaban simplemente de reflejar de lo que está pasando actualmente pero el que las dijo sí fue Silvan Timis en principio ¿se le podemos atribuir a él o hay que ir más atrás? Sí, sí parece ser que sí parece que sí en el 2002 porque es que fíjate es que hoy en día es que es tan difícil saber que es uno de los problemas que tenemos es tan difícil desgranar la verdad de la mentira o sea saber cuál es la auténtica realidad es muy complicado incluso para los que nos dedicamos a estos temas que es que cada vez es más fácil engañarnos a todos a unos un poco más otros un poco menos pero engañarnos a todos si os parece porque vamos a entrar en detalle a todas ellas voy a mencionar las 10 ideas y vamos a desarrollarlas poquito a poco para poder ir desgranándolas en este decálogo se habla de 10 ideas que son las siguientes primero que hay que distraer distraer perdón la atención de lo importante que hay que crear problemas para después ofrecer soluciones a los mismos se habla del concepto de gradualidad que hay que diferir en el tiempo ciertos asuntos dirigirse al público como si fueran criaturas de poca edad que hay que utilizar hay que apelar más a las emociones que a las reflexiones que conviene mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad que hay que estimular a ese público a ser complaciente con la mediocridad que hay que reforzar la autoculpabilidad que eso también es muy interesante y sobre todo en esto habéis hablado sobre todo con el tema de las redes sociales que hay que conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen claro al final Pedro se trata y eso lo estamos viendo en los últimos décadas de rebajar mucho el nivel de la conversación de hacerlo muy elemental de hacerlo muy primario de apelar a los instintos más básicos para provocar las reacciones más instintivas valga la redundancia fíjate tú sabes que hay y más ahora con el tema de las redes sociales y todo lo que antes comentaba Sere hay muchas personas que no utilizan más de 500 palabras de 500 palabras no salen de ahí es decir para que tú te des cuenta y pensamos que tenemos una educación esta educación pública educación gratuita que ya sabes que gratuito en realidad no hay nada pero bueno esto que dice el político voy a dar gratis el político nunca da nada gratis el político el político gestiona lo que le damos los ciudadanos simplemente ni los bancos tampoco lo dan con mayor menoración pero efectivamente al final todo esto lo que consigue es tener una sociedad sumisa porque si es una sociedad ignorante que no ha leído a los clásicos que no conoce un poco no se atreve a dudar no se estimula ese pensamiento crítico que consumimos lo que vemos por ejemplo en la televisión porque si y además ahora que lo repite incluso hasta con las mismas imágenes prácticamente en cualquier cadena pues claro eso cualquier persona que no tiene por qué entender de los temas como no entendemos ninguno de todos los temas pues al final lo consumimos y lo tragamos fíjate el ejemplo hace poco este verano de un astrólogo o un astrónomo muy famoso os acordáis que de repente pone en twitter dice hay descubierto un nuevo planeta así como rojo con unas pintitas negras y tal un nuevo planeta y días más tarde dice os he engañado a todos porque es una rodaja de jamón o de chorizo si a mí me dice una persona de teórico prestigio me dice oye que soy astrónomo y que yo seré esto y que llevo toda la vida en ello y me pone hay un nuevo planeta pues me lo creo es una rodaja de chorizo para que os deis cuenta lo fácil que es engañarnos pues es eso que puede parecer un ejemplo poco ridículo pero con cuantos otros temas no nos están condicionando de manera constante lo vemos o sea además que fácil es porque efectivamente una de las estrategias que ya lo que hacía Goebbels era repetir los mensajes que para eso además obligó a que hubiera una radio prácticamente en todos los hogares alemanes repetir los mensajes por personas de teórico ascendiente de personas de prestigio que digo teórico porque también sabéis que en muchos casos es esta persona que sabe que tiene una experiencia que tal si escarbaras un poco verías que no se ha sido en absoluto pero nadie tampoco que se pone a escarbar entonces al final claro esos mensajes calan calan en la población porque dice oye pues será verdad y si me lo dice la televisión como voy a pensar que es mentira y al final es así como funciona y todo lo demás y hoy en día podemos decir hombre yo con las redes sociales con la información que hay con todo lo que recibimos que la avalancha de información también es una manera de condicionarte porque no te permite la reflexión no te permite la duda porque cuando quieres recibir la información y pensar sobre y es que ya te han venido otras 30 más distraer lo importante efectivamente y no tengas ninguna duda de que eso es así y luego es verdad lo estamos viendo todos los días aquí se habla de los problemas importantes de por ejemplo de la macro deuda que tenemos como dicen que van a pagar nuestros nietos o nuestros bisnietos es decir los problemas verdaderamente estructurales no se habla y de que se habla que de manera es intencionado pues de cosas totalmente accesorias o que afectan a un pequeñísimo grupo de personas o que son temas muy tangenciales pero que en cambio se les da una importancia que buscan que durante una semana esté todo el mundo hablando de ese tema y al final dices bueno pero si estamos hablando del seso de los ángeles y está inventado también y en cambio de lo importante no se habla eso sería el tema de la distancia si dejame un segundo porque Juan Ignacio estaba levantando la mano no sé qué quería sí bueno quería un poco apuntar en el en todo este panorama que nos está exponiendo el coronel Baños yo es que soy de formación castrense por eso digo coronel ¿no? pues que es el tema fundamental con el que juegan todos los políticos que ya lo conocía Maquiavelo que lo conoció Hobbes y que lo conoció Blese Pascal por ejemplo entre otros muchos y tal que es el tema de la persuasión que era lo que lo que quería comentar ¿qué significa persuadir? bueno pues en las clases que yo daba en la universidad de redacción a los futuros periodistas y tal me preguntaban ¿y eso de la persuasión? que digo pues es muy sencillo y con esto termino dice la persuasión es que tú convenzas al que tienes delante a que la idea la ha tenido él efectivamente y hay varios conceptos que abundan en ello del decálogo ese es uno de los objetivos de la persuasión pero fíjate para persuadir hay algo muy interesante que también está en estas estrategias de la manipulación que tienes que tener la sociedad infantilizada porque cuando somos niños es cuando somos más fácilmente convencibles de cualquier cosa por así decirlo es más fácil persuadirnos de cualquier cosa entonces si tú mantienes a la población hasta los 40 45 años en un estado de Peter Pan ese complejo de Peter Pan totalmente infantilizada es mucho más fácil es mucho más sencillo quinto punto dirigirse al público como criaturas de poca edad absolutamente pero si lo estamos viendo como hay algún político o política que te habla de verdad o sea como para personas una discapacidad intelectual y ya ves muy debajito no te voy a explicar mira tal entonces te están infantilizando esto es todo también lo hablo en el nuevo libro es todo un proceso no te creas que no y es verdad que además personas cuando hacen muchos años una persona con 25 años por ejemplo era un hombre o una mujer hechos y derechos y ahora les ves con 50 años que visten como adolescentes se comportan como adolescentes van a fiestas como adolescentes entonces siguen viajando en grupo como adolescentes es decir te quiero decir que esa es la infantilización de la sociedad y esto es un mal muy importante ojo un mal porque al final los políticos no son ni más ni menos que el reflejo de la sociedad y lo estamos viendo lamentablemente en políticos y no voy a citar ninguno o ninguna para honor y sensibilidades que se comportan como adolescentes es decir personas a las que estamos entregando una vez más nuestra vida y nuestra hacienda hay cosas que son inaceptables oye yo entiendo y que encima no solamente tienen actitudes infantiles sino que lo peor de todo es que luego además lo suben a las redes sociales o no les importa hacerse fotos o hacerse vídeos ¿no? es decir tenemos que ser un poco más serios un poco más exigentes pero lo peor es que criticas esto como yo en su momento lo critiqué y encima muchos te dicen hombre pues cada uno puede hacer lo que quiera digo sí hombre sí claro lo que quiera pero yo es que no quiero que alguien que me dirija pueda llegar a tener esas actitudes porque desde luego dicen muy poco y una vez más lo que hablamos antes hay que pensar que como todo la imagen es muy importante que tú transmitas y tú tienes que no solamente serlo sino que parecerlo sino como decían de la mujer del César y evidentemente claro si tú estás en una fiesta borracha o con aparentes síntomas de incluso de drogadicción evidentemente hombre pues para dirigir un país es algo más que cuestionable eso ha ocurrido de hecho ocurrió hace poco claro pero que llegamos a tal momento de infantilidad y un general de la sociedad como que no nos importa oye pues no pasa nada y por qué no lo va a hacer y por qué no sé qué pues un poco y eso fijaros bien porque además mi idea al final lo que pretendo con todo ello es decir cómo podemos mejorar la democracia para no perder la democracia porque si no ojo que sepamos que los otros sistemas autoritarios que están cogiendo fuerza en el mundo nos van a arrollar y tenemos que ver cómo mejoramos esta democracia en todos los órdenes para crear un mundo mejor para nosotros para que no nos impongan otros modelos sociales que desde luego no tenemos ningún interés en ellos pero para eso tenemos que reformar muchas cosas a ver que tengo tráfico Jesús si no lo que nos está contando Pedro Baños yo creo que hay muchas personas que se van a sentir identificados por el país que vivimos y por los políticos que tenemos pero no solo en España sino también en el resto del mundo porque en definitiva lo que está comentando son estrategias que a día de hoy se están haciendo de una forma desde mi punto de vista descarada pero que son más viejas que la pana es decir que esto ya se estaba haciendo antiguamente lo que pasa es que posiblemente ahora de una forma pues mucho más directa utilizando la tecnología utilizando las redes sociales y entiendo y esto yo creo que es importante resaltarlo que esta estrategia de manipulación masiva y mediática no solo lo está utilizando el poder económico también el poder político y evidentemente con la connivencia de los medios de comunicación con lo cual eso también es algo que hay que destacar porque parece que esto es como una especie de élite que está ahí en el poder que es el poder económico y político pero que se vale de la prensa se vale de la radio se vale de los medios de comunicación para activar estas estrategias y para pues como meterlas con vaselina ¿no? un poco a la población y que poco a poco vayamos perdiendo un poco nuestra libertad y vayamos perdiendo información porque aquí tercer punto la gradualidad cuarto diferir en el tiempo voy recordando las ideas sí, no, es verdad que al final todo está relacionado con todo pero un poco si quería resaltarlo de dónde procede esta estrategia es decir que la estrategia no viene de un lobby determinado es decir que esta es la estrategia que está utilizando cualquier gobierno democrático y no democrático lo que pasa cada uno con sus medios para manipular y para engañar porque ojo el manipular per se no es que sea negativo o sea a ti te pueden manipular para algo bueno para inculcarte una serie de valores y de principios pero engañar sí desde mi punto de vista es muy peyorativo el primero la estrategia de la distracción entiendo que es una nueva variante del pan y circo y eso ya digo que es tan viejo como la pana con distintos como señuelos que nos van poniendo para distraernos de lo importante lo importante que es lo que está pasando en política lo que está pasando en economía lo que está pasando en cultura y por supuesto la problemática social ¿sería eso Pedro una especie de variante del pan y circo? sí absolutamente mira efectivamente el tema de los medios es muy preocupante hay que pensar cómo están de verdad los medios pensar en los periódicos y curiosamente además fíjate será una circunstancia muy particular que estos que pensamos los grandes medios nacionales están sufriendo mucho más que los medios locales ahora mismo hay periódicos de tirada local que imprimen más periódicos diarios que los grandes medios nacionales tú fíjate que estamos hablando de medios nacionales que a lo mejor su tirada no llega a los 70.000 ejemplares y en cambio hay algunos locales porque al final a lo mejor nos gusta mucho más ver las noticias y a lo mejor no están tan digitalizados todo y se hacen circunstancias muy curiosas ¿qué significa eso Jesús al final? pues que lo están pasando mal y que en cierta medida viven de la publicidad institucional que maneja muchísimo dinero ¿y qué es la publicidad institucional? pues evidentemente es una manera de condicionar a los medios para el que se salga de la línea oficial no darle esa publicidad institucional simplemente o dársela en menor medida y esto pasa con los ayuntamientos pasa con las autonomías pasa por supuesto con los gobiernos exactamente igual y claro es un arma que tienen en su mano para condicionar a las poblaciones para lanzar mensajes que ellos deseen o para evidentemente porque piensa que la primera desinformación Jesús es no dar la información esa es la primera información y cuántas veces vemos como hay mucha información que a lo mejor la podemos leer en una red social y en cambio no nos la están dando los grandes telediarios los grandes medios de comunicación y al mismo tiempo cómo se tergiversa la información pues no dándote por ejemplo el nombre o la etnia o la raza de la persona que la ha cometido porque no interesa entonces nos están condicionando constantemente y nos condicionan los nuestros es decir no pensemos cuando decimos no es que son los demás no no perdona son los nuestros y luego se oye un enlazo con algo que también hablo hasta la saciedad en el libro nuevo que es la mentira política que parece que está institucionalizado yo entiendo que para un tema de seguridad nacional oye pues pudiera ser pero no es que la mentira se ha institucionalizado de tal manera que es que se ha normalizado es decir y parece lo mismo es que hay veces que te das cuenta y dices hombre cualquiera que entienda un poco de un tema y dices hombre que me está mintiendo a la cara que me está engañando que me está tomando el pelo pero como puede decirme estas barbaridades con estas medidas ahora para ahorrar energía o todas estas cosas y dices hombre vamos a ver que si me estás insultando y además que sabiendo es que bueno es que además solo tenemos que ver una cosa Jesús es que ellos mismos se llaman mentirosos unos a otros se están llamando mentirosos usted miente no el que miente es usted pues usted miente más que yo probablemente estarán mintiendo los dos y en cambio pues también lo aceptamos con pasividad absoluta una vez más porque creo que hemos perdido la exigencia a nuestros líderes y yo fíjate te digo Jesús probablemente en la época de Maquiavelo muchas de las cosas que estamos viviendo los ciudadanos que estamos sufriendo los ciudadanos no las aceptarían y saldrían a la calle a protestar y en cambio oye ha habido muchos motines empezando por España y en cambio aquí pues como que ya te digo como que es no sé como que ya todo nos da igual que nos mientan que nos insulten que nos da todo exactamente lo mismo que vivamos casos de corrupción uno tras otro de todo el espectro y ya como que todo nos es ajeno como que no fuera con nosotros lo que hablamos antes con Sere eso y qué vamos a hacer hay un punto ahí importante y ahora Marcos quiere preguntar algo en lo que estabas hablando de las mentiras y los medios de comunicación y esto Juan Ignacio lo sabe bien también yo estudié comunicación audiovisual y él ha sido profesor en periodismo que es el peligro no de las mentiras sino de las medias verdades tú hablabas de cómo a veces se oculta cierta parte de la información no estoy diciendo que se haga de manera intencionada siempre porque en las carreras de periodismo se debate sobre qué es la verdad y hasta qué punto se puede contar o no es un debate filosófico aparte pero qué es más peligroso una mentira en el sentido de que a lo mejor le puedes ver los pies claramente o una media verdad que no sabes que te están ocultando parte de esa información claro pues verás porque efectivamente se hace de manera tan astuta para que tú al final no sepas exactamente cuál es la verdad y la mentira claro y es que eso de ocultar información tú sabes lo podríamos enlazar con lo que se llama el framing que también vosotros como expertos profesionales del periodismo lo conocéis que es el framing o simplemente mostrarte todas las situaciones son poliédricas tienen muchas caras y muchas aristas pero solamente mostrar una de ellas magnificarla y ocultarte las demás y te dicen oiga si yo no estoy mintiendo yo le estoy mostrando una noticia solamente le muestro un aspecto muy concreto de la noticia el que a mí me interesa o el que mis accionistas o el que me subvenciona de una manera indirecta le interesa que yo muestre y lo que no no lo muestro pero yo no le estoy mintiendo y luego tú piensas que hay otra parte muy interesante de la desinformación que es el que era el desconcierto de tal manera que al final tú dudes ya de todo eso también es parte de las estrategias de desinformación entonces cuando dudas de todo pues ya no te crees nada incluso aunque te lo diga una persona de verdad solvente que también es parte del sistema y lo cierto es que esto lo estamos viviendo y como nunca jamás no tengamos ninguna duda porque sabes que ya en la época romana eso se hacían pintadas para desprestigiar a personas o para desinformar sobre ciertas personas pero además aquello quedaba limitado a un pequeño grupo de personas que pasaban por allí y lo podía ver pero esta hiperconexión permite que todo este espectro de la desinformación de la mala información o de la sobreinformación nos afecta a todos de manera universal e instantánea y con lo cual el que tiene las armas para poder difundir esta información desinformación y mala información obviamente tiene un instrumento magnífico para condicionar a toda la población Marcos un poco ahondando un poco lo que ha dicho Pedro lo que ha dicho Jesús es decir y todo esto ocurre además en un caldo de cultivo una especie de colchón habéis hablado un poco de la manipulación de la distracción del opio del pueblo es decir bueno ya sabéis que me dedico a la publicidad y por mis manos pasa pasa todo lo que se emite en televisión y me doy cuenta fijaos ya os pongo el parangón imaginaos que yo fuera vegetariano y trabajara en un matadero siento la misma contradicción siento la misma contradicción y veo como se le está ofreciendo al público unas necesidades creadas para desenfocar al individuo para distraerlo cómprate este coche y vas a ser feliz ponte este perfume vete al gimnasio tal y ponte así o asado entonces tú has mencionado antes Pedro que bueno en la época de Maquiavelo si bueno pues si se vivieran algunas injusticias o algunas cosas sociales como las que están pasando la gente saldría a la calle pero yo no sé si retrotrayéndonos por ejemplo a los años 70 o antes en el mayo de 68 toda la juventud como salía a bueno pues a pelear por sus por sus derechos sociales y todo lo que se estaba todo lo que estaba pasando ¿no? entonces estoy lo que estoy observando es que ese caldo de cultivo ese desenfoque del individuo ese adormecimiento es aliado de la sobreinformación saturación y sobreinformación de la que estás hablando es decir es como si fuera una bipolaridad y hacen conjuntamente claro unos lo hacen los políticos y otros lo hacen las grandes empresas y los grandes lobbies que parece que están en uña y carne actuando al unísono mira otro tema que trato mucho también en el nuevo libro porque enlazando con todo lo que tú has dicho que coincido plenamente contigo es el el cómo nos tienen este adormecimiento esta narcotización de la sociedad básicamente con dos cosas una de ellas es el entretenimiento masivo un entretenimiento que vemos que bueno recordar que ha habido políticos partidos políticos en Europa que incluso digamos fomentado o que se presentaban a su campaña electoral diciendo que todas estas plataformas por ejemplo de series y de películas como Netflix o HBO o la que sea que tienen que ser gratuitas es decir gratuitas para pasarnos ya todo el tiempo tumbados y así sin molestar especialmente los más jóvenes así para que ya no molestaran nada que eso lo vamos a enlazar lo podemos enlazar con el tema del que también hablo y me preocupa mucho porque como todo tiene sus ventajas que ya va a ser el entretenimiento total que es el metaverso que podemos eso ya va a ser el colmo de los colmos lo mismo ¿para quién? pues para que ganen unas élites pero vamos a perder en buena parte el conjunto de la sociedad y luego hay otra parte que a mí me preocupa mucho que es el tema de las drogas ¿sabes? que hay una corriente ahora mismo internacional para pues prácticamente legalizar todo ¿sabes? que el otro día por ejemplo Joe Biden pues dio la orden de que todos los que estuvieran encarcelados por haberte por posesión por ejemplo de marihuana o por contrabandear o negociar como de marihuana que salían todos de la cáncer cuando el problema que tiene Estados Unidos es hiper gigantesco con todos no solamente con fármacos con drogas toda la crisis de los opiáceos que estamos hablando que mueren decenas de miles de personas al año y en cambio claro pues es una manera también de tener una parte importante de la población por lo mismo adormecida es decir tú consigues al final y efectivamente le dices oye mira te está yendo mal en la vida tienes pocas expectativas pues drogate y así como que te aislas de todo te va desde este mundo que en cierto modo va a ser lo que va a significar el metaverso crearte unos avatares que encima te van a costar un dineral que te van a costar un dineral y decir y voy a vestir a mi avatar o sea no voy a poderme vestir yo pero voy a vestir a mi avatar porque ahí claro voy a ser feliz porque voy a ser lo que de verdad a mí me gustaría ser y voy a tener una vida brillante y voy a ser un superhéroe y van a ligar por fin en el metaverso van a ligar hasta eso algunos hasta eso en fin te quiero decir y a mí todos esos aspectos ya tengo que también los trato porque me preocupan y yo veo que la deriva que está tomando estas sociedades fíjate y sociedades democráticas una vez más porque al final piensa que curiosamente esta manipulación hoy se da más en las sociedades democráticas porque los otros no tienen necesidad como ahí simplemente tocan el solvato tocan el silvato les meten a todos un autobús y hacen lo que quieren con ellos pero claro aquí para una vez más para que no tengamos esa reacción y que pensemos que somos más libres de lo que somos y que votamos lo que nosotros queremos y que tenemos los políticos que queremos y que tenemos la política en general que queremos pues evidentemente tienen que manipularnos como lo están haciendo David a ver ya que estabas hablando del adormecimiento a mí me me ha recordado una teoría bueno un ensayo que se hizo Solomon Asch que era de la conformidad social entonces precisamente porque si hay alguien que como gente que no está de acuerdo con esa con ese adormecimiento general llega un punto en el que no tiene más remedio o incluso él mismo se automutila y pasa a formar parte de ese borreguismo general de ese adormecimiento Solomon Asch lo que hizo fue un experimento que se hace mucho es un clásico en psicología social allá a mediados del siglo pasado entonces él estudiaba lo que era el fenómeno le llamaba de la conformidad que es esa tendencia que tiene una persona a modificar su respuesta ante una pregunta para estar de acuerdo con el resto de la sociedad es decir con un grupo más con la mayoría de los individuos entonces el experimento creo recordar que era bueno pues puso una serie de rayas y entonces una raya que era más corta la equiparaba con otra raya más larga entonces todo el grupo estoy resumiendolo mucho decía que la raya larga y la corta eran iguales entonces el individuo terminaba diciendo que sí que efectivamente la raya larga y la raya corta eran tenían la misma longitud en suma esa conformidad lo que hace es modificar esa propia conducta en dirección a las conductas a las emociones y a las opiniones de la mayoría es decir de una manera u otra no hay manera de defendernos ante ese posible rechazo y eso además lo que hace tiene que ver con esas relaciones de autoridad y de poder que se establecen entre la mayoría y la minoría hay un ejemplo muy cotidiano David en los colegios que es cuando toda la clase por algún motivo no ha entendido un ejercicio y todos lo tienen mal salvo uno o dos que lo tienen bien esto ha pasado en muchas clases los que lo tienen bien no se atreven a decirlo por miedo al que dirán exactamente eso lo ha comentado antes Jesús lo hemos apuntado ya mira efectivamente es así esto ya viene efectivamente del siglo XIX todos los principios del XX como Edward Bernays de Simon Freud claro lo tenía absolutamente claro porque es una vez más al individuo fíjate es más difícil convencerle que como sociedad como conjunto de personas y efectivamente es por eso por lo que tú decías lo que te comentaba que es la espiral de silencio por ejemplo el aplanamiento de la sociedad en el que a ti te da miedo ser el discordante porque no sea que tú piensas claro y además dices hombre si todos piensan igual a ver si el equivocado soy yo o te convencen de ello y además te da miedo y si alzo la voz y se me echan todos encima y fíjate hoy en día en las redes sociales es que no se te echan encima es que te comen te cancelan efectivamente esa es otra estrategia que tú sabes que lo que se persigue con esa estrategia es lo que se llama el disuadirte de estar es decir que te ataquen tanto que al final digo mira me quito de la red y que digan lo que les dé la gana que también es una estrategia evidentemente entonces muy bien organizada esto es claro que sucede exactamente así por eso nadie quiere ser el raro el que se le ataquen todos el discordante no sé qué y es que funciona así entonces eso lo que como lo consiguen una vez más lanzándote mensajes muy repetitivos por personas de teórica autoridad y dices claro y tú sales a la calle y ves a la masa no porque todos porque tal y luego es curioso porque tú hablas con las personas sensatas de uno a uno y dices bueno pero si en realidad no pensamos así pero por qué luego actuamos de esta manera o por qué nos lo creemos de esta forma y eso simplemente es por el miedo a ser el rarito el frique del grupo por cierto eso quería eso quería decirte Pedro supongo que conoces el miedo a la libertad de Erich Fromm por supuesto que es un libro que habla de todo esto pero además con una claridad y a favor hablando de gente diferente rarita no sé por qué ha levantado la mano Ser School dejadme un segundo que hable con ella un momento y toca una cosita que hablar con ella si me permitís de este tema además de en el libro anterior en el dominio mental también ya en el primero en Así se domina el mundo tocaba todo esto y daba muchísimos datos y además explicaba cómo se hace hoy en día para llegar a conseguir el asesinato social del discrepante del que tiene una visión alternativa que no sé pero además es porque ya sabéis que entonces lo que se hace es el ataque no al argumento sino a la persona eso es consigues el asesinato social eso es a eso voy justamente a eso voy porque serie aparte de que levantabas la mano hay un par de puntos en este decálogo que a mí me parecen muy interesantes además tú te autodenominas como bruja del caos así que algo manipularás por molestar por molestar que son los dos últimos que para manipular hay que reforzar la autoculpabilidad y que hay que conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen si tú consigues estos dos puntos tú tienes a una persona manejable como un títere puedes hacer con ella lo que quieras Sere hasta el punto de bueno es algo muy viejo no es algo nuevo en la historia puedes conseguir que crea en lo que tú quieras ¿en las brujas hacéis estas cosas? no ella no ¿qué me va a decir? estamos por encima de esta basura y del discurso una vez más de la Inquisición que ya aunque Salazar Frías se encargara de decir Cacís pues se sigue ahí perpetuando porque por lo que dice Pedro porque es más divertido al distinto ponerle una etiqueta y perseguirlo pero bueno luego hay una cosa que es que hay algo que soy más peligrosa que por ser bruja es porque soy coach ejecutivo amigos adiós bueno ha salido a la luz es coach la otra vida que no se puede contar ya bueno es que ya sabéis que tengo un entrego que pagar las facturas y es un follón el caso es que en coaching ejecutivo de verdad del que te tiras un año en la universidad autónoma entonces te certificas y estudias y no que te vas un fin de semana a abrazar árboles y ya dices que eres coach lo primero que me gustaría decir en plan hater es que un coach no sustituye a un psicólogo amigas queridas amigas por favor o sea no es lo mismo trabajar la motivación porque te organizas mal y te desmotivas a una motivación causada por por ejemplo una depresión por favor no descuidemos la salud mental que por ahí también nos están pillando como ratas vale entonces desde ese punto de vista de lo que has comentado tú de reforzar la autoculpabilidad que claro la mitad ya la tenemos hecha por esa herencia cristiana de pues eso por mi culpa por mi culpa por mi grandísima culpa pues claro y que si manzanas y que si esta pava porque se peina bueno un follón de vida que no voy a resumir en miles de años de historia y conocer a los individuos mejores de lo que ellos mismos se conocen hay una cosa muy guay que se ve en coaching que obviamente se ve en muchísimas otras disciplinas que también se complementaba con lo que estudié en la carrera porque sorpresa gol en las gaunas soy intérprete jurado entonces obviamente pero cuántas cosas eres tú es que soy súper gafota lo que pasa es que no lo parezco y me pongo un manto de estupidez para que no me pidan cosas así como resumen así manipula claro pero es que es verdad porque es que al final lo que decías de es que si destacas es que es cierto o sea antes hablaba por la juventud y ahora voy a hablar por los raritos eso lo decía el propio taoísta el clavo que destaca es el que se lleva el martillazo exacto es que es tan real es que desde el colegio o sea es que en el mismo colegio se te quitan las ganas de vivir cuando el único apoyo que te dan en el colegio es bueno esta niña ya se lo sabe todo toma este libro y no preguntes tanto o sea eso se hacía en mi época a mí yo me he hartado de leer libros en clase que no tenían que ver con lo que estaban diciendo porque si tú hablas inglés mejor que la profe ya hijo mío y qué hago me mato pues no en fin este departamento de trauma se ha cerrado entonces volviendo al tema que nos ocupa volviendo al tema lo de conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen es una cosa loquísima porque cuando cuando tú vas a hacer coaching pues obviamente es una persona que no conoces de nada que se supone que te vas a meter un poco en su vida y que no vas a establecer una relación tan potente obviamente ni al mismo nivel ni en el mismo temario que con un psicólogo pero al psicólogo se les dan muchísimas herramientas obviamente para que eviten fenómenos como por ejemplo la transferencia que es algo que le pasa a la gente que pues psicología o le pasa también a enfermeras fisios etcétera cualquier personal dedicado al cuidado por el cual tú como te sientes curado por esa persona empiezas a sentir una atracción de tipo casi un poco de dependencia del fenómeno de la transferencia entonces para evitar esto tienes unas herramientas pero también te dan las herramientas para lo contrario que es para que esa persona que tú no conoces de nada llegue a tener contigo una relación de confianza como para contarte sus historias o sea es que un coche ejecutivo te están dando la llave para que te cargue su vida también entonces claro ¿cómo se consigue eso? con el rapor el rapor que viene el francés y dice para crear que en realidad viene a ser esa relación que se crea de sintonía entre personas lo que hablábamos antes de infantilizar etcétera y bueno puntos 5, 7 y 8 que puedes leer Fran si quieres dirigirse al público como criaturas de poca edad 5, 7 y 8 mantener al público en la ignorancia y mediocridad y estimular al público a ser complaciente con la mediocridad pues es que todo va de la mano porque si tú estás creando una situación de rapor con la persona a la que hablas obviamente no puedes usar un lenguaje grandilocuente para dirigirte a ella porque entonces estás creando una barrera del lenguaje entre esa persona y tú si tú lo que quieres es manipular a la masa es más fácil que utilices ese tipo de lenguaje y que vayas a lo que hablábamos antes al efecto Rosenthal más conocido como el efecto Pygmalion que se trata de coger a una persona y ponerle un tope y decir hasta aquí has llegado y para eso te quedas que usado de buena manera es al revés le haces creer que es posible que puede que puede que puede y llega un momento en que su motivación estalla y además es el poder de las expectativas exacto pero es que además si otra de las cosas que se comenta ahí del autoconocer y de conocer al otro tú eres capaz de manipular a alguien desde el punto de vista de que si tú muestras una corporalidad parecida una forma de hablar parecida incluso te vistes de forma parecida etcétera etcétera al final llega un momento en que la otra persona se piensa que es ella la que te ha elegido a ti o sea que es que esto ya es lo que hablábamos antes de tienes que persuadir a alguien de tal manera que se piense que la idea es suya pues tú tienes que hacer pensar a esa gente que eres de los suyos y luego ¿qué pasa? pues luego salen las figuras como los criptobros que arrasan porque dicen yo era un tirado hasta que me metí en criptomonedas y dame tu dinero ¿sabes? y entonces estás metiendo dinero real en una moneda no tangible o sea estás dando ese salto de fe ¿sabes? para meterte en una cosa que no entiendes del todo porque no entiendes del todo porque a ver quién me sabe a qué hablar de blockchain de verdad ¿sabes? y eso este ejemplo tan claro ahora que de hecho es un problemón en España que no se está hablando que es que hay que hay esta abducción de la juventud por parte de estas pirámides de poder criptobros que están sacando a los chavales de su casa porque si me pagas no sé cuántos cientos al mes te voy a dar la solución para que tú construyas una vida otra vez la inmediate entonces ¿por qué esa gente va al tirón? porque se conoce mejor te conoce mejor a ti mismo que a ti ¿sabes cuáles son tus necesidades? empatiza contigo tío yo también estaba ahí lo he pasado fatal y al final ocurre toda esta basura en la cual una persona se ve tan indefensa porque está luchando contra un sistema que dice ¿qué hago? pues me voy a Twitter a retuitear mierda entonces ¿qué pasa? estás escribiendo prácticamente una secta bueno es que si te oye un antropólogo te enrolla un periódico y te dan en el morro ¿sabes? pero sí desde el punto de vista de la raíz bueno es que claro es que mi gafotismo es que encima está Pedro delante y yo me siento libre no te pago en la mesa adelante con ello a ver la secta desde el punto de vista antropológico es muy súper peyorativo porque se refiere a cuando había una creencia religiosa y entonces todo lo que se escindía de esta creencia religiosa pues entonces llega un antropólogo y te llama déjaselo aparte lo que es secta en el siglo XXI exacto secta en el siglo XXI que es la tercera acepción de la definición de la RAE por cierto para gafotas como yo sí porque estoy enferma entonces la secta en esa acepción que es la que usa digamos el pueblo el populacho la gente como yo destructiva claro no siempre es destructiva la secta lleva siempre el matiz o sea es redundante es decir destructiva porque se encarga de que una persona que se ha posicionado como gurú o como figura de poder tiene un poder absoluto bajo sobre toda la gente que está bajo esta persona en la pirámide entonces sí lo que se está intentando lo que se está intentando denunciar es que los grupos de estos de estafas piramidales tienen esa función de disuadir persuadir manipular y llevarte al huerto para que le des todo su dinero y por tanto luego caigas en la falacia del concord que es otra super falacia de mis favoritas por cierto yo soy muy calificita de la falacia ¿en qué consiste? me alegra que me hagas esa pregunta porque te la iba a responder igualmente y es que la falacia del concord cuando se creó el concord empezaron a meter dinero ahí a cascoporro y no salía rentable pero llegó un momento en el que habían metido tantísimo dinero que decían es que ya me he metido un tanto dinero que voy a tener que seguir metiendo dinero hasta que ya llegó alguien y dijo vamos a calmarnos sacó el el pokemon este que dice vamos a calmarnos que no sale a renta y entonces ya por fin se paró el proyecto del concord porque no era rentable era solo una cosa muy chula muy molona muy genial y muy perfecta y a nivel ingenieril era una pasada pero no merecía la pena entonces eso también está pasando con el tema de la manipulación llegas a un punto de manipulación en el que dices ahora como voy a reconocer que estaba equivocado que he hecho el panoli que me van a decir mis amistades etcétera etcétera y ya como como sumo un máximo de la ridiculez solo voy a decir una palabra el pizza gate me encanta el pizza gate y esta gente que con los dientes impares que se va a saltar al capitolio que dices buenas tardes cinturón de la biblia representando en plan que hacéis pues eso eso es en un foro o sea eso sale de un foro de gente que es que se lava los martes y esa gente es capaz de llegar a ese punto y lo peor es que cuando se ridiculiza el movimiento este tipo de movimientos se le está quitando importancia como bueno jaja estos paletos jaja estos paletos pues mira dos muertos en el capitolio bueno se le está quitando importancia y lo estás alimentando también de alguna manera en el momento en el que lo ridiculizas porque les estás dando fuego combustible a su discurso y visibilidad porque cuando dicen mira que el pavo este que fue disfrazado de ya sabes de neandertal de random persona que está aquí venga retweet 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 que es otra cosa que yo intento explicar con pizarra en plan si algo no te gusta la clave no es compartirlo si un podcast no te gusta no te metas en comentarios a decir vaya mierda de podcast vete a pastar y escúchate otro podcast pues esto es un poco igual no des visibilidad porque muchas veces están buscando la polémica porque y eso es otra cosa que habla Pedro con obviamente maestría que es manipular a través de la emoción lo que te enfada te causa una reacción más inmediata que lo que te gusta cuantas veces dicen ay que programa la verdad es que estaba aquí con mis after 8 pues no pero cuantas veces vas a verlo de pues no me gusta el programa le invito a una mierda y aquí hay que decir desde el otro lado que al que hace el programa en este caso a nosotros le afecta mucho más el mensaje malo que los 99 buenos que hay alrededor o sea que es verdad que esto la emoción negativa duele mucho más si yo estoy totalmente de acuerdo fíjate has hablado de la culpabilidad lo estamos viendo ahora mismo como los errores que han cometido nuestros políticos europeos resulta que le tenemos la culpa a los ciudadanos porque no sabemos consumir porque gastamos mucha energía porque no nos sabemos tapar bien por las noches porque no abrimos bien la ventana en verano es decir la culpa la resulta que la tenemos nosotros tú fíjate que eso no sabemos comer nos van a enseñar a comer entonces por supuesto siempre para que entremos en estado de depresión porque claro si estamos deprimidos obviamente también somos más manejables que por cierto habéis hablado de la salud de la salud mental un tema también interesantísimo y que no se habla suficiente por aquello de que sabéis que por ejemplo hablar de los suicidios se consideraba que era negativo porque podía inducir a más personas a suicidarse y sabéis que ahora mismo hay un consumo absolutamente desmedido y sobre todo a partir del confinamiento de la pandemia provocado por la pandemia de ansiolíticos y antidepresivos pero de una manera absolutamente disparada porque además también ahora inmediatamente en vez de hacer un psicoanálisis lo primero es el fármaco por todos los lados incluso con los niños que hay algunos países que están pensando incluso yo mismos a levantar la voz de alarma porque ya era algo absolutamente desmedido luego lo de conocer a otros claro fijaros bien es que hoy en día todo lo que hacemos en este mundo una vez más electromagnético ciberespacial pensar que va va perfeccionando el conocimiento sobre nosotros hoy en día solamente saber lo que gastamos y en qué lo gastamos permite establecer un perfil de nosotros absolutamente fidedigno de nuestro nivel social nuestro nivel económico de nuestras aficiones hasta nuestro grado de inteligencia es decir todo y de eso eso lo unimos pues mediante con el dinero digital con lo que comentábamos antes como actuamos o aunque no actuemos simplemente el tiempo que pasamos y con quien lo pasamos en las redes sociales es decir todo va perfeccionando ese conocimiento que efectivamente al final llegas y vosotros ya sabéis que hoy es posible para la mayoría de las personas determinar o sea saber a quién va a votar en las próximas elecciones aunque ellos mismos todavía no lo sepan y esto se lleva al pie de la letra de esto me acuerdo de la frase que tú decías Pedro que decías que por qué es gratis este tipo de herramientas digitales estas aplicaciones sencillamente porque el producto somos nosotros entonces pensamos que nos lo dan gratis y estamos a la vez dando una información vital para luego condicionarnos en elecciones políticas o en elecciones de consumismo de cualquier producto o sea que por eso porque el producto al final somos nosotros estás como cuando las chicas no pagábamos en la discoteca que te crees que somos lerdas y no nos enterábamos pues sí pues yo cuando decían los chicos no pagan las chicas no pagan las chicas y digo pues va a ser de botella tu vieja y me iba a otro lado efectivamente es que soy un consumible más sí tú crees que ahora Elon Musk va a cambiar sustancialmente Twitter y ya te digo yo que no porque Twitter precisamente el negocio está que haya gente vaya bots que haya porque eso cuesta dinero es que eso le da dinero que pasemos más tiempo que veamos sus anuncios evidentemente de repente no va a ser un purista que diga no solamente todos identificados todos aquí mensajes nobles de cariño de paz y amor porque eso es lo que no funciona es lo que comentabais antes recordad la frase que ya hablamos en alguno de vuestros programas que todos somos esclavos de nuestras emociones y evidentemente lo que buscan es emocionarnos porque saben que esa ira la cólera la envidia los celos todo eso es lo que lo que funciona o sea la paz y el amor lamentablemente es lo que menos funciona y luego también algo más que había apuntado aclaro desde lo que decía Serre muy acertadamente decía el problema es que cuando nos damos cuenta si es que nos damos cuenta de que hemos sido manipulados sabéis que hay una frase muy famosa es que no recuerdo el mismo el autor que dice eso de es más fácil engañar a la gente que convencerla de que está siendo engañada porque además es que no queremos reconocer que estamos siendo engañados o manipulados porque pensar que después de tanto tiempo ahora decir ¿cómo reconozco que he sido tonto del bote y que efectivamente me han estado engañando? pues digo no puede ser eso no puede ser esto se lo está inventando este que viene aquí a contarnos una fábula será un conspiracionista de estos que la gente quiere ser engañada y que cada minuto nace un tonto creo que la frase que ha dicho Pedro es de Mark Duane pero a lo mejor estoy haciendo aquí otra desinformación bueno ya que estabais también apuntando otros programas y tal es en el en el programa 336 tuvimos un programa con con Pedro en el que se estuvo hablando precisamente de los maestros de la desinformación y de las fake news etcétera etcétera que viene muy a colación de muchas de las cosas que estamos apuntando aquí que es como una segunda parte también de ese programa porque bueno una cosa viene a escala de la otra antes Sere has comentado el 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 experimento Rosenthal ¿no? el efecto Pimbalion que es curioso hay dos cosillas por una parte sabes que todo el mundo lo conoce como el experimento Rosenthal pero es Rosenthal y Leonor Jacobson claro lo que pasa es que la mujer no se suele decir para empezar porque el que estaba en la tapa del estudio de la investigación era precisamente Rosenthal pero bueno en esa investigación que estaban haciendo para la gente que no lo sepa ellos hicieron una prueba dijeron que era una prueba de inteligencia en niños del primer curso al sexto me parece con un falso nombre que era el test de hardware de adquisición conjugada así un nombre muy rimbombante ¿qué hicieron? bueno pues cogieron aleatoriamente y dijeron a los profesores que una clase que sí que eran normales pero la otra clase que eran vamos que el nivel era prácticamente de superdotados ¿no? entonces el trabajo que hicieron vino a demostrar que hasta cierto punto las expectativas que tenían los profesores es decir los mismos profesores influían en el rendimiento de los estudiantes las expectativas positivas el profesor que creía que su clase era vamos prácticamente de superdotados influían en el rendimiento positivo aunque eran iguales exactamente y el profesor el que pensaba que eran una clase normal o incluso más bien mediocre pues influía con o sea esa parte negativa provocaba un mal rendimiento ¿no? entonces eso se hizo lo que es el nombre ¿no? del efecto Pygmalion todo viene bueno pues eso la mitología griega ese el rey de Chipre que se enamoró de una estatua de Afrodita etc luego lo que hizo Ovidio en la metamorfosis él por decir una manera reelaboró ese mito y es el escultor que bueno quiere encontrar esa mujer ideal y se enamora de su propia creación una estatua que él ha creado hasta que bueno pues él la besa y es la propia diosa Venus que es el equivalente de Afrodita pues la que bueno pues le da la vida a la estatua ¿no? es decir lo que hace es enamorarse de su propia creación y en el esto si lo llevamos un poquitín a todo el tema que estamos hablando que es el tema de la manipulación sobre todo también a nivel televisivo que se han hecho estudios todas esas sobre todo con todos estos programas que se hacen de televisión basura o no etcétera etcétera que se habla de si influye o no influye incluso en los dibujos animados con los niños etcétera etcétera bueno pues se han hecho un montón de estudios y se ha llegado a la conclusión de que la relación que hay entre ese desarrollo infantil o ese desarrollo de los seres humanos y la televisión sí que obedece al mito este que estamos hablando de pinballón es decir la estatua por decirlo de una manera si besamos a la estatua sí que puede cobrar vida todo dependiendo de que puede hacerlo o como una diosa o sea en plan bien o en plan mal es decir como un dios o como un demonio todo depende efectivamente de lo que ofrezcamos a la sociedad de lo que los medios de comunicación en ese caso los programas de televisión ofrecen a la sociedad si están ofreciendo programas de televisión basura la sociedad va a adquirir esa televisión basura y no solo eso sino que solo se va a interesar por esa televisión basura y va a dejar una serie de temas sumamente importantes mucho más importantes para su vida los va a dejar a un lado como si no existieran van a consumir esa televisión basura Marcos llevas un rato queriendo hablar no hemos estado seria ha estado hablando de la psicología y bueno y Pedro pues ha estado haciendo referencia una serie de temas que son muy importantes y es que como producto de esa manipulación y me refiero al ámbito de la pedagogía de nuestros chavales 15, 16, 17 años en un entorno de redes sociales y estoy hablando por ejemplo del aprendizaje de las disciplinas artísticas por ejemplo enseñanza secundaria bachillerato de artes profesores me han comentado me han comentado que cada vez lo están viendo el fenómeno lo están viendo más el fenómeno de la autocensura quiere decirse que para no salir ese clavo que sobresale más para llevarse más palos o para tener colín pues podría haber genialidades que despunten en la creación artística porque tengan oye pues unos planteamientos que difieren de lo que es la la media ¿no? se hacen una autocensura y no publican sus trabajos por temor por temor a la crítica y a esa censura que bueno pues en el mundo global de las redes sociales pues está habiendo autocensura yo me quedé yo me quedé estupefacto oyendo esto quiere decirse que que precisamente como ha ido avanzando el el genio humano ha sido por salirse del rebaño y como consecuencia quiere decirse que uno podría pensar si no estás recibiendo críticas y no estás despuntando es que estás simplemente dentro del rebaño que no estás haciendo nada que te que te esté que te haga sobresalir y estás avanzando en la en la creación pero ya sabes que hay muchas frases que de esas que dicen si estás pensando como todos los demás probablemente es que estás equivocado pero mira enlazando un poco con lo que decía David eso es lo que lo que acuérdate en castizo es coge buena fama y échate a dormir coge mala fama y échate a pedir a pedir claro efectivamente eso también se llama el efecto halo el efecto halo es que a ti tú vas por ejemplo un niño nuevo a un colegio a una clase y dice mira este niño es fantástico tiene unas ideas maravillosas es súper inteligente está a otro nivel aunque le veas que de vez en cuando haga o diga algo raro es porque es un genio y le van a tratar como tal y en cambio si te dices todo lo contrario este niño es un desastre es una calamidad es mira es que no le hagas ni caso es que no le dejes ni cabra la boca porque le van a hundir eso es el efecto halo y eso funciona mucho y además en ciertos ámbitos como ya empieces mal la carrera o empieces mal tú es muy difícil ya revertir esa situación y luego por el otro lado efectivamente mira estoy totalmente de acuerdo con Marcos la civilización avanzado gracias a los rebeldes a los que nos han sometido al pensamiento imperante en ese momento y tenemos ejemplos que todos conocemos perfectamente es decir a los disruptores por así decirlo pero es que hoy en día es que estos rebeldes están tremendamente castigados es lo que dice Marcos es lo que se llama la cultura woke esta cultura woke como sabéis que te impide discrepar y que sabéis que están expulsando de lo que debería ser la libertad de pensamiento por excelencia que es la universidad y están expulsando a personas a profesores universitarios porque discrepan de lo que ese pensamiento mayoritario esto me parece absolutamente terrible porque precisamente hay que dejar que las personas y más los que presumimos de democracia libertad de pensamiento de opinión de expresión y resulta que está cada vez más cercenado en todos los sentidos y hay ciertos temas que no te atreves a hablar en público aunque lo hables en privado o en tus pequeños círculos no te atreves de hablar en público precisamente para que no te la hacen las sordas estas de digitales o incluso físicas y eso me parece absolutamente terrible yo creo que eso siempre ha existido yo me he comido unas bucadas hace 30 años que no podías preguntar cosas y no podías hablar de según qué temas porque mira lo que dice la niña y más siendo niña que aquí no quiero abrir el melón pero claro pero se espera de mí un comportamiento ah porque soy una chica pero como tengo más de tío que de tía según las reglas de la sociedad en las que a mí nadie me ha dejado votar si como es una chica o no pues al final ojo que es que son muchos son muchos niveles de lo que dicen por supuesto o sea que es que eres rebelde pero si eres tía encima rebelde incómoda y asterisco ¿sabes? porque encima hace cosas de chicos que es como pero que es una cosa de chicos o sea qué está pasando aquí de todas maneras ha habido una cosa en la historia que creo que es determinante a la hora de juzgar todo esto y es el comportamiento pendular de la historia que ya viene desde mucho antes desde tiempos muy antiguos y el movimiento pendular de la historia hace que los radicalismos vayan en un sentido o en otro de acuerdo a la posición que toma el péndulo por ejemplo una de yo por ejemplo yo creo y por eso quiero comentárselo al coronel señor Baño quisiera comentarle que de la radicalización que significó la segunda guerra mundial y el terrible fenómeno que significó vienen de alguna manera los lodos que hoy tenemos de aquellos barros vienen un poquito los lodos que hoy tenemos ¿por qué? porque evidentemente uno de los personajes más influyentes posiblemente de la historia ha sido Frank Joseph Kettles de alguna manera todo el mundo lo conoce todo el mundo sabe qué hizo todo el mundo sabe cómo se las arreglaba y de ahí nació el concepto de propaganda que en definitiva propaganda al final no deja de ser publicidad de las ideas y de lo que uno quiere convencer a los demás les guste o no por ejemplo hace pocos días sabéis que ha habido un hecho muy concreto y es que unos muchachos armados de un idealismo yo creo que un poquito trasnochado le han echado un bote de tomate a los girasoles de mango vamos a ver esos señores han sido manipulados eso es una pregunta que creo que deberíamos verla también el arte no importa lo que importa es el hombre bueno vale y que tiene que ver eso con los girasoles del banco es la pregunta no bueno tiene que ver por cierto que le estuve leyendo que saben sabían que la obra estaba protegida por un cristal con lo cual no es casual la elección efectivamente sobre ese tema he leído un poco de todo evidentemente lo que se pretendía era llamar la atención he leído tanto que pretendía llamar la atención para su causa como para deslegitimar su causa porque ya te digo todo tipo de teorías ya sabes que esto como es normal porque decían que no era lógico que ese cuadro estuviera de esa manera desprotegido tanto físicamente como por una persona como que en ese momento hubieran tantos periodistas presentes en fin una serie de circunstancias que dicen que además pensando quién es la que está detrás por lo visto la hija de una familia multimillonaria entonces digamos la que lleva la batuta de esa organización pero en cualquier caso vemos que no es la primera vez que pasa ha habido muchos casos últimamente de llamar la atención con este tipo de acciones incluso que luego pegarse a algún sitio que parece que se ha puesto de moda pero fijaros bien esto sí que podríamos comentar que a base de replicarlo en los medios porque la noticia evidentemente pues hay muchas personas indignas cada una de su manera o que dicen efectivamente lo que hay que hacer porque hay que hay que conseguir pues que nadie consuma ya hidrocarburos y acabar con el cambio climático entonces claro pero ese el problema es que si tú le das mucha publicidad no tengamos ninguna ninguna duda de que eso se va a replicar va a haber más casos porque sabe que tiene audiencia que se que tiene que tiene expectación que es lo que precisamente va buscando eso pasa como el terrorismo recordar que el terrorismo es espectáculo lo que busca es llamar la atención y lo que busca son símbolos mucho más allá de causar un número elevado de muertos que lo podía causar por ejemplo en una pequeña población en una noche y matar a toda la población lo que busca es atentar contra simbologías precisamente para crear esa teatralización de la situación y en este caso pues lo estamos viendo exactamente igual yo volviendo es verdad estamos un poco siguiendo distintos pasos de manipulación pero por seguir el decálogo de estrategias hay un par de ellas que están muy relacionadas que sí creo que deberíamos hacer un especial hincapié porque un poco lo que busca este programa igual que tantos otros es todo lo contrario me refiero una de las estrategias es mantener a la gente la ignorancia o sea la mediocridad es como que el ser tonto o estar desinformado está de moda yo cada vez veo más vídeos de estos que me mandan a través del whatsapp donde la gente no sabe situar España o donde se ríen de que no saben lo que es un parlamento y encima están orgullosos de su propia ignorancia entiendo que evidentemente esto se está manipulando de una forma muy interesada para eso es decir cuanto más tonto seas cuanto menos estudios tengas creo que también basado en los planes educativos de distintos gobiernos o sea que nadie piense que solo estamos hablando de la licela sino que todos los planes educativos anteriores lo que buscan es exactamente lo mismo dar diplomas a la incultura evidentemente eso se está buscando es estimular al público para que sea complaciente con la mediocridad a mí eso sí que me preocupa porque de alguna forma bien a través de los medios de comunicación a través de los reality shows a través pues de los memes lo que se busca es que si eres culto si sabes algo si haces un programa de estas características parece que estamos fuera de la onda la onda es eso el no saber nada y encima presumir de no saber nada el ser estúpido el ser vulgar también por ejemplo en el parlamento escucho a muchos parlamentarios insultar o soltar frases malsonantes lo cual se pierde un poco también esa dignidad en el vocabulario y el respeto hacia el adversario el contrincante entiendo que todo esto está deliberado en este caso hablo de España pero igual que pasa bueno si nos vamos a Italia ni te cuento lo que pasa en Inglaterra entiendo que esas dos estrategias mantener al público la ignorancia en la mediocridad y estimular al público para que sea complaciente con esta mediocridad es algo que se está haciendo y a fe que se está haciendo bien porque a día a día de hoy el ser culto está mal visto sí Jesús fíjate que es que hay muchas personas cada vez más que presumen de no leer es lo que te estimula precisamente el pensamiento en fin te hace dudar además te enriquece evidentemente como persona porque al final es mucho más cómodo efectivamente pues ponerte a ver una serie un programa de estos que antes comentaba David que son absolutamente estériles que cuando has terminado de verlo no lo volverías a ver nunca más porque es que no te ha dicho nada no te significa nada entonces claro pues mantener precisamente porque es que es muy cómodo para los gobernantes tener a la población así porque obviamente si eres un inculto si eres un ignorante pues es que no puedes rebelarte contra el poder solamente lo puedes hacer desde una posición de fuerza intelectual obviamente y lo que construyen es que no sea así y luego piensa que la educación hay dos tipos de educación clarísimamente lo estamos viendo la educación mínima que se da a aquella persona para que sirva al sistema y la educación elitista que se da a aquellos que van a dirigir el sistema y curiosamente muchos de los políticos que propunan esa primera educación la de servir al sistema a sus hijos los llevan a los colegios donde van a dirigir el sistema y entonces lo estamos viendo todos los días entonces se ve mucho atacar a la educación privada y resulta que en cuanto puede le llevan a la educación privada a las mejores universidades del mundo a formarse entonces además fíjate hoy en día hablamos de para qué te sirve realmente hoy en día una carrera universitar un grado no te sirve para nada lo que te va a servir es el máster y el máster es carísimo si lo quieres realizar de verdad es un enfrento de prestigio que no todo el mundo tiene acceso a él ni muchísimo menos eso es lo que hoy en día te marca verdaderamente la diferencia ya no te quiero contar si ya entras en ciertos másteres por así decirlo que son casi casi mafias donde sabes que a partir de ahí te cuesta una bestialidad de dinero pero sabes que se van a apoyar entre ellos te vas a tener un trabajo prácticamente seguro eso es lo que marca la diferencia lo demás en cierto modo es engañar a la gente hacerle querer que tiene una formación universitaria que en realidad no la tiene y que no le va a servir para nada que eso también crea a lo mismo a esa juventud le crea una frustración absoluta porque ha pasado unos años en cierto modo perdiendo el tiempo para luego tener que trabajar en algo sumamente infracualificado para aquello que le habían dicho el que podría trabajar da mucho que pensar todo esto que estamos hablando da mucho que reflexionar y desde luego invitamos a los escobuleros a que compartan sus comentarios tanto en nuestro muro de facebook como en nuestro twitter y en nuestro instagram porque seguro que se van a dime juani puedo dar un dato a ver un dato yo di un máster en la que a mi lojo se cela durante varios años a muchachos que venían de todas las partes del mundo pagando un dineral pagando un dineral porque venían a venían a conseguir lo que se llama el posgrado lógicamente y yo daba la asignatura de redacción todos prácticamente todos venían sin tener la menor puñetera idea de cómo escribir en castellano correctamente o en español me da igual correctamente pues escribidnos correctamente por favor en nuestro muro de facebook en twitter facebook.com barra la escóbula de la brújula y en las otras arroba escobules pero yo para la recta final del programa Pedro hay dos cuestiones que te quería lanzar a modo de de conclusión para ver que podemos aprender de todo esto una es creo que bastante lógica con todo lo que hemos hablado y la otra también es un poquito autocrítica la primera es hemos descrito el panorama hemos criticado el panorama vale y ahora que podemos hacer para evitar todos estos problemas lo primero efectivamente ser conscientes de que el problema existe por tanto tenemos que abrir los ojos porque desde luego lo que no podemos es reparar aquello que no sabemos que está roto eso es lo primero de todo y luego lo siguiente es ser rebeldes es que hemos perdido nuestra capacidad de rebeldía es decir no significa una rebelión violenta ni mucho menos pero ser rebeldes en el sentido de ser mucho más exigentes una vez más con aquellos que elegimos para que dirijan nuestras vidas lo primero y a partir de ahí efectivamente exigir una educación de verdad de calidad que para mí una educación de calidad significa que a la persona que de verdad vale y que no tiene los recursos económicos para poder alcanzar esas cotas de digamos de capacidad intelectual o desarrollo intelectual darle todos los medios posibles es decir y no lo muchas veces estamos bajo mi punto de vista por ejemplo malinterpretando el significado de las becas y no hay que no hay que darlas ni por un motivo ni por otro nada más que por capacidad intelectual y porque no tenga los medios económicos adecuados porque hay que pensar que en este caso concreto es una inversión que realiza el Estado para que el día de mañana esa persona pueda servir al conjunto de la sociedad y tenemos que entenderlo así es decir tenemos que volver otra vez a la seriedad dejarnos de idealismos de ideologías de dogmatismos hacer las cosas con serenidad con estrategia con inteligencia y por personas muy capaces que las hay tenemos empezando por nuestra juventud que tenemos una juventud maravillosa que solo necesita que le demos una oportunidad para brillar que no tengamos ninguna duda y que no la tengamos en este Estado precisamente de apatía de desilusión que es negativo para todos nosotros evidentemente y luego por supuesto una vez más el ser conscientes de que todo es mejorable que por supuestísimo y que tenemos todos que hacer un esfuerzo desde nuestra posición la que nos ha correspondido en la vida para conseguirlo y para eso una vez más tenemos que ser muy exigentes con quien ponemos al mando al timón de nuestra nave efectivamente es lo que te quería preguntar ¿cuáles serían las características de un buen líder de un líder carismático de un líder que fuera acogido por todos? porque hasta ahora lo que estamos viendo es que son líderes que solo piensan en su partido o se los piensan en su parcela de poder ¿cuáles serían las características los principios que debería tener un buen líder? Pues mira ¿te acuerdas lo ponía en el libro este de un estratega Lea Maquiavelo por recordar el poder que ponía ética, estética y ética que estamos hablando transparencia honradez y vocación de servicio yo creo que solamente con esas tres características ya sería más que suficiente si eso lo unimos evidentemente preparación eficacia capacidad pero es que es verdad si es que tú piensas que es que es que no es cualquiera es que una vez más es el que lleva el timón nosotros seremos los remeros pero el que lleva el timón necesitamos al mejor al más capacitado en todos los órdenes evidentemente y además pues lo que estamos viendo que no es el caso de muchísimos políticos por supuesto también hay otros que son personas brillantísimas y magníficas como no pero efectivamente primero pedirles algo de honradez y por supuesto transparencia que eso además con la nueva ley de precisamente de secretos oficiales a que no está llamado no es oficialmente no se llama así me temo que la transparencia va a ser todavía mucha menor de la que hemos tenido hasta ahora y es algo que también un día podemos hablar también sobre ello si queréis de todas formas Pedro es que muchas veces los que están arriba bueno muchas veces no casi siempre los que están arriba no son los mejores claro porque sabes lo que pasa David que también tenemos que dignificar la política es decir si tú quieres que estén los mejores primero tienes que darle un sentido a esa política si ahora mismo está tan desprestigiada si al mismo tiempo también por otro lado tú piensas que no acaban de llegar a la política y ya es que se les machaca sistemáticamente por todos los lados tampoco se les deja gobernar entonces no van a ir nunca los mejores te van a ir los oportunistas te va a ir el tonto la clase o te va a ir el funcionario como estamos viendo que dice mira cuando me va mal vuelvo a mi puesto que lo tengo asegurado y lo que tenemos que tener es a los mejores bien pagados mejor exigidos evidentemente porque tampoco podemos expirar que una persona que tenga un cargo de verdadera relevancia pagarle es decir que no corresponda con sus responsabilidades que la tiene pero para ello tenemos que exigir de verdad esas responsabilidades y si hay que ponerle de patitas en la calle pronto pues se le pone pronto de patitas en la calle es decir pero te quiero decir que tenemos que ser mucho más exigentes y evidentemente las cosas se pueden hacer mejor claro que sí yo creo que estamos en un estado tan malo que cualquier cosa puede ser mejorable o sea cualquier cosita pequeña que hagamos seguro que será una importante mejora ¿tú crees que se ha tocado fondo en la sociedad actual? no ni mucho menos ¿sabes por qué? porque a pesar de todo en Europa a pesar de todo somos unos privilegiados y a pesar de que nos quejamos mucho en España seguimos siendo unos privilegiados comparado con lo que existe en el mundo y también es verdad que en España las cosas no están bien pero hay una hay una economía sumergida que sabes que sustenta en cierto modo a parte de la población ¿no? pero yo me he tocado fondo todavía podría ser mucho peor evidentemente pero ojito que como te decía a partir de mitad de noviembre en Europa las cosas se pueden complicar muchísimo fijaros ahora mismo cómo está la situación en Francia cómo está la situación en el Reino Unido una Alemania en recesión que lo puede pasar terriblemente mal y que nos pueden arrastrar evidentemente al resto de los países que estamos hablando de los principales países no solo de la Unión Europea sino de Europa porque ya sabemos que el Reino Unido ya no está en la Unión Europea con lo cual tenemos que ser conscientes de que se pueden avecinar tiempos muy complicados que sí que nos pueden hacer tocar un fondo y que eso a lo mejor sea un revulsivo para que efectivamente busquemos los ciudadanos salidas diferentes a las que hasta ahora nos habían ofrecido siempre por supuesto e insistir en ello en el marco de la democracia aunque sea una democracia diferente una democracia reforzada en cierto modo una democracia reinventada y te decía Pedro que me queda una pregunta un poco autocrítica y vaya por delante que creo que todos estamos de acuerdo todos los que estamos hablando aquí en el programa con el análisis general de la situación y ya cada uno sacará sus conclusiones prácticas para seguir adelante pero no es un poquito irónico que puede haber o puede ser percibido como un puntito de superioridad moral el hecho de decir estas cosas el hecho de yo sé ver cómo están de mal las cosas yo te lo digo a ti has utilizado una expresión que es abrir los ojos que es precisamente el término que define o que da nombre a esa cultura woke despertar no hay un puntito irónicamente chungo de superioridad moral que puede frenar este discurso pues mira sabes que cualquier cosa menos eso en mi por lo menos en mi voluntad no lo digo por ti lo digo en general no digo otra cosa es que lo transmita pero desde luego no es mi vocación ni mucho menos mira es más en el libro te digo que no que hablo de todas estas cosas lo primero que digo es que yo intento ofrecer soluciones que digo soluciones que nunca son definitivas que lo que pretendo con ellas no es tener razón sino precisamente que se abra un debate nuevo que es lo que se tiene que abrir en el conjunto de la sociedad entre otras cosas que abandonemos esta polarización terrible a la que nos han llevado porque si nos mantienen esta polarización siempre los que nos han dicho que son nuestro bando hagan lo que hagan que cometan las mayores de las tropelías les vamos a disculpar como estamos viendo por parte de personas inteligentes o yo las considero como tal que son capaces de disimular las faltas que están cometiendo los suyos eso que dice que tenemos que avanzar en muchos casos yo lo que pretendo es una como siempre hacer pensar hacer dudar que se abran debates para ver como todos unidos de verdad como sociedad podemos mejorarnos todos los unos a los otros lo que antes comentábamos al principio como mejorando uno mismo podemos mejorar al conjunto de la sociedad y como mejorando el conjunto de la sociedad nos podemos mejorar a uno mismo de dos arriba entre los escobulos esa palabra en la fría que se dice esa guagona que es eso que lo que es bueno para uno es bueno para todos pero Pedro antes de despedirte es que no me resisto a preguntarte en una de las personas más informadas en geopolítica y en geostrategia por la guerra de Ucrania es decir ¿tiene los días contados esta guerra o nos tenemos que preparar para un conflicto de larga duración? Pues mira sabes lo que pasa Jesús que aunque mañana incluso se llegara ojalá Dios lo quisiera sobre todo para acabar la matanza horrorosa que se está produciendo en Ucrania el sufrimiento del pueblo ucraniano aunque mañana se llegara una paz temporal aunque nada más fuera temporal en este contexto tú piensas que el gran problema al que nos enfrentamos y lo comentamos brevemente al principio muy de pasada entre este enfrentamiento entre un Estados Unidos que se ve como potencia decreciente el que está pidiendo ayuda a sus aliados para intentar frenar a los otros que se ven como potencias crecientes y muy especialmente a China que es un rival más allá de Rusia que es un rival geopolítico que no económico y también militar pero es que China es un rival geopolítico tecnológico financiero económico y cada vez más militar entonces evidentemente este enfrentamiento y es lo que te decía solo tenemos que ir a los documentos oficiales o a los discursos oficiales esto no va a acabar aquí ni mucho menos hoy es Ucrania mañana puede ser otro frente cabra en otro sitio para intentar no enfrentarse de momento directamente entre ellos pero que sepamos que esto no va a parar aquí ni mucho menos lamentablemente como digo habría una solución que sería que nos invadieran los extraterrestres y a ver si de esa manera nos uníamos todos todos los que habitamos este planeta Tierra pero creo que eso de momento no va a ser así oye luego para despedir el programa te voy a pedir que me des alguna visión positiva de cara al futuro ¿vale Pedro? para no quedarnos solo con la parte mala así que si quieres ah no pero 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 vete pensándola vete pensándola vete pensándola porque antes estamos grabando este programa súper tarde y a Pedro nos ha hecho hueco en su agenda y se lo tenemos que agradecer antes de prepararnos para irnos a dormir como siempre tiene que venir el cuento que esto es literal Jesús que nos vamos a ir a dormir después de grabar el programa y a darle vueltas a la cabeza a lo que hemos estado hablando en estas dos horas son dos horas pero es la hora adecuada para tener esta entrevista esta tertulia con el coronel Pedro Baños al cual ya verás que sueños le agradecemos pues mira el cuento que he traído es una mezcla un poco de lo que hemos dicho de confucianismo de budismo de taoísmo en fin un poco ese cambio que todos deseamos que en el fondo es lo que lo que subyace en toda esta conversación que hemos tenido a lo largo de estas dos horas así que por ahí van un poco los tiros de un joven revolucionario que quiere cambiar el mundo ¿tiene título? cambiar el mundo bueno cambiar el mundo vamos a ello resulta que había un joven revolucionario que no le gustaba conmigo al mundo veía que había muchas crisis que había hambre en fin que había corrupción y por lo tanto él deseaba fervientemente que se cambiara el mundo y lo que hacía bueno era una subtécnica se ponía delante de un espejo y repetía día tras día dame fuerzas y energías para cambiar este mundo lo decía un día otro día una semana un mes y veía que no cambiaba el mundo que todo seguía más o menos parecido que las guerras estaban ahí que el hambre y que por supuesto todos los conflictos sociales así que cuando pasa meses incluso años y se da cuenta de que es poco efectivo el método de ponerse delante de un espejo y repetir esta frase cambia la frase entonces delante del espejo dice dame fuerzas y dame energías por lo menos para cambiar mi entorno para cambiar a mis amigos para que piensen como yo pienso pasan los días pasan las semanas y efectivamente ni siquiera su entorno llega a cambiar se da cuenta de que todo sigue igual y que ningún alma se conduce por los senderos que él desearía precisamente para cambiar el mundo y para mejorar el mundo así que un buen día tiene un sueño después de que habían pasado varios meses tiene un sueño y en ese sueño se le dice la palabra exacta que tiene que repetir delante del espejo cuando se despierta se coloca delante del espejo y ya no dice los mantras anteriores que os acabo de decir la frase que dice delante del espejo es sé tú el cambio que quieres ver en el mundo y a partir de ese momento efectivamente todo empezó a ser distinto porque ya tenía un propósito coherente él se dio cuenta que efectivamente si él tenía paz tenía serenidad tenía armonía tenía honradez tenía eficacia tenía solidaridad tenía amor el mundo iba a cambiar pero iba a cambiar empezando por él y una vez más volvemos a la idea tantas veces repetida en la escúbola de que un largo camino empieza por un primer paso si fíjate que esta frase la de sé tú el cambio que quieres ver en el mundo se la atribuye a Gandhi cuantas veces hemos dicho hemos estado comentando que se atribuyen frases a gente que no lo ha dicho lo que pasa es que atribuirse a Gandhi queda muy bien efectivamente no la dijo él dijo otras cosas pero en ese sentido un poco como moraleja y me gustaría también saber en fin un poco la moraleja o la reflexión de nuestro querido coronel yo creo un poco lo que decía Gandhi él insistía en que solo un grupo de personas una masa crítica trabajando juntas con disciplina con persistencia podría ser capaz de combatir la injusticia combatir la desigualdad social y así lograr mejorar el mundo pero evidentemente si lo que queremos es un cambio radical de la noche a la mañana eso no lo vamos a conseguir nunca yo creo que programas como esta personas como como Pedro libros como los que escribe y tantas y tantas personas que es verdad que hay una masa crítica mucho más silenciosa meten más ruido los malos meten más ruido los que quieren empeorar este mundo yo creo que claro que se podría cambiar pero para eso y hay un poco reitero lo que decía Pedro para eso hay que tener información y para eso hay que ser conscientes fíjate que palabra que siempre me gusta a mí también utilizar ser conscientes ser conscientes darnos cuenta de las cosas yo no sé Pedro si opinas un poco que el verdadero cambio empieza por uno mismo mira lo primero es decirte que efectivamente ya sabes que como dicen lo que más ruido hace son los cascos vacíos evidentemente pues mira es muy curioso porque es que te he hecho escuchar con mucha atención porque la frase que siempre pongo lapidaria al principio del libro de todo pues en el libro que ya te comentaba que saldrá publicado si dos quieres el 23 de noviembre termino diciendo lo digo es que prácticamente lo que tú has dicho y termino diciendo sé tú el factor del cambio es una sincronicidad porque yo no sabía absolutamente absolutamente porque nadie conoce el libro evidentemente el que seamos de león no quiere decir que lea tus pensamientos pero mira hemos acertado plenamente y luego sí con respecto a lo que me decías de decir algo positivo sí por favor sí por favor verás yo sí que tengo una fe ciega y absoluta en el pueblo español y digo en el pueblo español entonces mira si somos un pueblo primero maravilloso somos tolerantes somos un pueblo abierto receptivo cariñoso afectuoso que de verdad no tenemos enemigos en el mundo más que muchas veces los que nos han creado los demás y sobre todo somos imaginativos creativos trabajadores esforzados y ahora que está tan de moda esa palabra resiliencia resiliencia hay alguien resiliente ese es el pueblo español que lo pasaremos mal pues seguramente como todos para que sabremos salir adelante yo no tengo ninguna duda porque además tenemos una característica que no es tan poco habitual que es que somos un pueblo muy solidario muy solidario y hay que subrayarlo y que a 10 gracias todavía al menos no se ha terminado de destruir el sentido de la familia y aquí como lo vimos en la pasada ya crisis allá de cuando empieza en el año 2008 la familia ayudó a muchas personas a salir adelante en estas crisis y por lo tanto por supuesto que sabremos salir adelante ayudándonos los unos a los otros con esa solidaridad que nos caracteriza y sobre todo una vez más porque somos un pueblo de verdad maravilloso así que ánimo que saldremos adelante pues nos hará falta recordar estas palabras en este noviembre caliente invierno caliente del que nos habla Pedro Baños ojalá se equivoque lo tengo que decir ojalá se equivoque pero como maneja mucho del tema Sere me está diciendo que no con la mano creo que no que no se va a equivocar os recuerdo su nuevo libro el poder un estratega lea maquiavelo editado por Rosa Merón el nuevo libro de Pedro Baños Sere hazme el favor ya que te he dicho que vete ya nos vamos a ir todos nos vamos todos pero por favor despídeme a Pedro como se merece bueno Pedro por favor que te voy a decir yo si no te rezo por vergüenza y por bruja claro que muchas gracias por estar aquí ha desaparecido David en el fondo muchas gracias por compartir con nosotros y este rato que tu tiempo solo literal porque se ha tirado al final aquí las dos horas y tiene más cosas que hacer que todos sumados y muchas gracias también por esos mensajes de esperanza y también por algo que no suelen hacer muchos autores que es animar a la juventud porque el 95% de los mensajes de los autores es que ya son unas mierdas no como nosotros que lo hemos hecho todo genial y ellos todo mal y son unos débiles y son unos lerdos y son unos incultos o sea que en nombre de la juventud que ya le ha dado la vuelta a la pata del jamón muchas gracias por dar este mensaje de esperanza y también por tener esa sensibilidad de escuchar a otras generaciones que vienen detrás de ti y que muchas veces porque sí pues nos dan caña porque sí pues para mí ha sido un verdadero placer como os decía esperaba que me llamarais en algún momento que se volviera a acordar de mí para mí es un verdadero placer siempre buscaros un hueco se me ha pasado las dos horas volando sinceramente creo que sois un grupo de contertulios maravillosos y además pues a ti por mí especialmente pues te agradezco tus tan amables y generosas palabras que dice mucho de ti se ve que eres una buena coach porque esto me ha dado mucha moral es el rapor Pedro es el rapor un abrazo grande Pedro y gracias por acompañarnos hoy fíjate mucho un abrazo muy fuerte un abrazo hasta cuando queráis queridos amigos a Pedro espera que me queda decirte una cosa ¿tú sabes que es aire tira un podcast? ¿ah sí? si tienes que escuchar misterios y cubatas apúntatelo misterios y cubatas ¿qué es eso que pone ahí detrás? a veces es al revés son cubatas y luego misterios cubatas no porque sabes que no bebo alcohol pero misterios sí misterios podemos hablar de alguna vez pues hoy 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 botanditos ha quedado ¿eh Sere? tú verás te lo ha puesto en panteja un abrazo Sere un besito Juan Ignacio hasta la semana que viene pues nada voy a empezar a cambiar el mundo me voy a buscar un burriquillo para desplazarme Marcos vamos vamos a cambiar el mundo empezando desde ya pues ya lo creo que sí que somos una inmensa minoría pujante y además voy a voy a voy a utilizar un término que se ha acuñado recientemente me declaro un pedrobañista convencido creo que Marcos no es el único David que hay más pedrobañistas por ahí sí por supuesto por supuesto porque siempre es un placer un gustazo escucharle y compartir conversación con él y tenerle aquí en la escóbula y además yo creo que nos ha dejado con una palabra que en otros términos está muy vapoleada pero que aquí y más hoy tiene mucha importancia esperanza esperanza que es una de las claves que transmitimos cada semana en la escóbula Jesús y no sé tú pero yo también lo que tengo es hambre a estas horas verdad pues nada efectivamente dar las gracias a Pedro por esta lección magistral que nos ha dado pero de esperanza y de información y un poco pues aplicando la pirámide de Maslow que por ejemplo también lo menciona en uno de sus libros ya sabéis que una vez que tenemos las necesidades cubiertas las básicas vamos a por el quinto peldaño de esa pirámide de Maslow que es la autorrealización y para eso hay que ser consciente de ello Bueno escobuleros ya sabéis que si necesitáis cualquier cosa de nosotros nos tenéis a través del correo electrónico contacto arroba la escóbula punto com y en nuestras redes sociales nosotros no damos mucho a la data manipular manipulamos más bien poco facebook.com barra la escóbula de la brújula y en twitter e instagram arroba escobuleros para lo que necesitéis nos escuchamos de vuelta aquí como siempre en 7 días hasta el próximo episodio chao chau 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 Gracias por ver el video.